Iba a decir, ¿sabes? En el God of War... Eh... Ah, no, pero esa era de AML y yo tengo... Eh... Inter. Entonces normal. Vale. Tenemos el placer de informarle que dispone de una plaza en el Colegio Hogwarts de Magia y Estrecería para que inicie el curso del quinto año. El curso comienza el 1 de septiembre. Hemos preparado el material que necesitará para comenzar la clase y le acompañaremos a su viaje al castillo. Como ya sabrá, el discreto para la moderada restricción de la magia en menores de edad prohíbe el uso de la magia fuera del colegio a los alumnos menores de 17 años. No obstante, debido a la circunstancia única de su admisión, el ministerio ha acordado constemente que el profesor Eleazar Figg le ayude a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizos antes de acompañarle desde Londres al castillo para que asista al banquete del principio del curso y a la ceremonia de selección. Muy cordialmente, Matilda Weaslen, directora juntal. Empece la partida. ¿Por qué te quieres crear a ti mismo? No lo sé. ¿Por crearme? Es que yo quiero crearme, tío. Selfie. ¿Por qué te quieres crear a ti mismo? No vale a ver la foto, no la ha pasado al PC, pero da igual. Todo, ajuste predeterminado. Lo voy a hacer rápido, no lo voy a hacerme así a la perfección. Pegaría este, ¿no? Y que ya lo ves. Olor de piel. Soy muy blanco, pero... Es que este soy yo, fuera coña. Es que este es el sísmico, ¿no? Soy muy blanco, pero... Voy a poner esto. Gafas, no tengo... Hostia, mira, gafas de Harry Potter. O no, de Harry Potter, ¿sabes? Sí, pero estas son las de Harry, ¿no? Vale. Peinado. Peinado. Vale, esto es fácil. No es fácil. No ve. Esto no está. Ah, vale. No ve este, tío. Es que no sé. No, este no... Este no soy yo ni de coña. Ni un noso, ¿sabes? No. No, esto es de tías. Esto ya es de tías. Nah, este soy yo. ¿Sabes? Ah, no sé. Aquí hay tías y tíos. Podría ser este. Este no. Este tampoco. A la perfe... Me iba a hacer a la perfe... A la perfección, pero ellos no saben hacerme a la perfección. Es que yo creo que es este, ¿no? Había probado una esa. Con flexión. Yo es que lo que tengo ahora son espinillas. Pero... Bueno, y pega un poco. Lo voy a dejar así. ¿Qué? Marca... No, hostia. No, no. Perdón, perdón. Es que estaba mirando eso Cejas Con lo que veo en la foto No Este, ¿no? Es que, bueno, yo creo que este Ya tomaba el culo Color de ojo, azul ni de coña No me parezco Me quería parecer, pero no Es que, pelo A ver, es o este No, este ni de coña Da igual, coño, si Yo, ese que he visto A mí, yo creo que es ese Este, ¿no? Este es mucho pelo Yo tengo mucho pelo, pero es por adentro No por afuera Por adentro Que no se ve No, si es poco pelo No es tanto, pero Por adentro Es mucho, si Es que he visto este Yo creo que ese es el pelo Para mí Yo diría que es ese Hostia, el color Bueno, es blanco, ¿no? Ah, no, si esto está bien O no, así A ver, no es como este color Yo te diría este Yo te diría este No me voy a parecer Porque yo no sé más yo todavía Pero Y aquí El creador Bueno, yo también Que no sé hacerlo Da igual, coño Y me quería crear Pero no Me ha salido bien No me ha salido A ver Lo más parecido A mí De En este juego Yo creo que lo más parecido Es que la forma de la cara Hostia, ahora se puede No Que yo lo que he visto Es este Este Es que yo Lo he hecho bien A ver No me parezco a mí Ni de coña También Porque no es un No es un Queado de personaje En sí Bueno, ¿sabes? Pero Yo que ya podría mover A lo mejor los ojos No No, obviamente No lo sé, ¿sabes? Eso no Vale, pero A ver Ha sido maravillosa Creo que Unas telarañas Y algo de pol Estoy ansioso Por llegar a Hogsmeade No ha estado Nada mal Ha sido maravillosa Ha sido maravillosa Creo que No ha estado Nada mal Sí, soy un alumno Pero eso no significa Que no pueda ayudarlo Estoy ansioso Por llegar a Hogsmeade Ha sido maravillosa Creo que No ha estado Nada mal Unas telarañas Y algo de polvo Unas telarañas Y algo de polvo Nada Estoy ansioso Por llegar a Hogsmeade No ha estado Nada mal Ha sido maravillosa Unas telarañas Y algo de polvo Estoy ansioso Por llegar a Hogsmeade Sí, soy un alumno Pero eso no significa No ha estado Nada mal Ha sido maravillosa Creo que Estoy ansioso Por llegar a Hogsmeade Sí, soy un alumno Pero eso no significa Que no pueda ayudarlo Unas telarañas Y algo de polvo Nada de lo que preocuparse Yo creo que Ha sido maravillosa No ha estado Nada mal Sí, soy un alumno Pero eso no significa Que no pueda ayudarlo Yo creo que Hablo más Ha sido maravillosa Creo que voy a disfrutar Mucho de esta clase De que No hablo Tan bien Pero Hombre Solo puedo mejorar A Mojón ¿Sabes? Unas telarañas Y algo Sí, soy un alumno Pero eso no significa Que no pueda ayudarlo Estoy ansioso Por Ha sido maravillosa Creo que Unas telarañas Y algo de polvo No ha estado Nada mal Sí, soy un alumno Pero eso no significa Que no pueda ayudarlo Ah, sí, ya está No, me quiero complicar Más Fácil Una experiencia No Equilibrada Nombre del personaje Por el mío Alejandro Jiménez Ah, no No, no Porque he puesto Mayúscula ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, es que he puesto He puesto El bloc Mayúscula Por eso aquí está En mayúscula Mejor de otro Alejandro Alejandro Ase Una lección determinada El dormitorio De personaje Así como El modo En que se dirigirá Entendiendo Mao Yo creo ser Mao Empieza tu aventura Parece que casi Estamos listos Para partir Es una pena Que no tengamos Más tiempo Para lanzar hechizos Imagino Que habrá practicado Los hechizos Que trabajamos En efecto Profesor Vaya Nunca había visto A nadie adaptarse Tan rápido A una varita De segunda mano Habrá que fijarse En usted Cuando tenga Su propia varita Gracias Profesor Figg Le agradezco Que haya trabajado Conmigo En este momento ¡Elíasar! George Me alegro De que hayas podido Encontrarnos A pesar de lo críptico De mis indicaciones Me he aparecido En destinos Con descripciones Todavía más vagas Aunque debo reconocer Que cometí Un pequeño error En mi primer intento Les he dado Un buen susto A algunas personas Del West End Ha pasado mucho tiempo Cuando recibí La lechuza Debo decir que Mejor no hablar aquí Elíasar Por supuesto ¿Y si hablamos De camino a Hogwarts? Tenemos un banquete De inicio de curso Y una ceremonia De selección Gran idea Siempre que a tu joven Acompañante No le importe Mi presencia Para nada señor Adelante Hace siglos Que no voy al castillo Sería interesante Ver esa vieja montaña De piedras Se ve bien tío Esto de historia Yo creo que tiene buena pinta De historia Guadmap Dos gays Tengo la película De tal La nube De expresar Y está pasando De guapa Estás pasando Por la nube No Está muy fuerte Menos mal que llego Antes de que te fueras A Escocia Por los pelos ¿Quién es tu joven Acompañante? Acaba de llegar ¿Ahora? Sí señor Yo inicié la escuela En el quinto año ¡Qué extraordinario! Y tanto Ninguno de los miembros Del cuerpo docente Ha visto a nadie Entrar en Hogwarts Tan tarde Ni yo tampoco Claro Como los alumnos De quinto Llevan cuatro años Perfeccionando Sus habilidades mágicas El director Quiere que ayude A ponerse al día A la nueva incorporación Antes del inicio Del trimestre Bueno No podrías Tener un mentor mejor El profesor Fick No solo es Un excepcional profesor Sino también Un mago Extraordinariamente Intuitivo Y dotado El señor Osnrick Es dado a la adulación Uno de los motivos Por los que ha llegado Tan alto En el ministerio Has visto esto Sí Hay distintas opiniones Sobre la magnitud De la amenaza De Ranrock Todavía tengo que convencer A mis compañeros Del ministerio Pero creo que es Una importante Amenaza Y Fue tu esposa Elia Sar Quien me avisó De sus actividades Hace meses Miriam ¿Cómo? Me escribió sobre Ranrock Antes de fallecer Se preguntaba Que sabía el ministerio Sobre sus planes Antes de poder responderle Recibí esto Es lo último Que me envió Elia Sar Llegó con la lechuza De Miriam Pero sin correspondencia La conclusión es Que tuvo que deshacerse De ello Para salvarlo Lejos de Ranrock Supongo No puedo abrirlo Lo protege Una magia Ciertamente poderosa Parece metal De los duendes Ese símbolo ¿Qué es Ese brillo? Yo no veo nada Ni yo Ni yo Salga Tu nombre ¿Sabes? Y la voz Eso está bien Por Merlin ¿Cómo hiciste? Espere No sabemos Aguante Aguante Salte La llave Deme la mano Acción Está bien Se ha hecho daño Quizá un poco Tome Se recuperará Una poción Nervo vitalizante No me fío Ni de mí Vale Vale Tiene pinta De juegazo Tío La historia Tiene muy buena pinta Yo creo ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No sé Pero tiene muy buena pinta No puedo creer que ¿Qué le habrá pasado A ese monstruo? ¿Atacar un carruaje En el aire? Un dragón normal Nunca ¿Profesor? Señor ¿Dónde estamos? No estoy seguro Pero esa llave Que descubrió Debe de ser un traslador ¿Un traslador? Un objeto encantado Para llevar a quien lo toque A un lugar concreto Ya me encuentro mejor, señor Por si Quiere echar un vistazo Muy bien Pero no se aleje No sabemos Quién creó Este traslador Ni por qué Vale Vale La cámara Es un poco lenta Pero no sé Si es por aquí O a lo mejor A ver el sur O si No estoy cómodo Hasta dónde Nos ha llevado Ese traslador Más lejos de Londres Y de dónde Nos llevó El carruaje Estamos en las Highlands Escocesas Señor Esas ruinas Cree que Que el traslador Debía llevarnos allí Así es No ha sido el día Que esperábamos Ninguno de los dos Pero Miriam Envió ese traslador A George Por un motivo Y me parece Que ella Y ahora George Murieron buscando Lo que quiera que sea A lo que conduce Y si está seguro De que está bien Y no es mucha molestia Me gustaría Echar un vistazo Desde luego Bien Veamos Veamos Si encontramos Un camino Por tenue Que sea Vale Que buena pinta Tiene esto Vaya con cuidado Vale Ahora Ahora la cámara Yo creo Depende No Está bien Está bien Está bien De donde Se supone Que sacó Su esposa El traslador El profesor Figg y yo Hemos usado El traslador Para viajar A los Puntos Contigados Situado En la Highland Escocesa Tengo que Buscar Las misteriosas Ruinas Ya que parece Que el traslador Quería traernos Hasta ellas Que ganas Que ganas Tío Que ganas Que ganas Tío No Llevar esto Esperando Muchísimo tiempo Sí Una poderosa Magia Que muy pocos Podían usar Y que parece Perdida En el tiempo El castillo De Hogwarts Se construyó Con esa magia Y es en sí Un baluarte De ella No sé Dónde llegó A sus manos El traslador Pero estoy seguro De que tuvo que ver Con esa búsqueda Ahí está El camino Descendente Por aquí Vale Correr Miriam quería comprender Por qué una magia tan poderosa Había desaparecido Del mundo mágico Hablaba del bien Que podía hacer Pero la magia No es distinta De cualquier otro poder Lo que importa Es quién La maneja Eso es hielo No es lo bastante frío Parece una suerte De encantamiento Alguien quería Bloquear este camino Veamos esos movimientos De varita Que ha estado practicando Concéntrese En el centro Lanzamiento básico Nuevo hechizo desbloqueado Usa cámara Para seleccionar Un objetivo Activo Si prefieres Seleccionar objetivos Y mover el avatar Usando el mismo stick Desactiva la opción De apuntado Relativo Con la cámara Y lo ajuste ¿Sabes? Vale 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 Ah puedo apuntar A esto Que bien ¿No? Que pinta Dios Que guapo Dios Ahora me estoy sorprendiendo Pero que tenía ganas Dios Su habilidad Pudo matar Creo Gracias Pero es que No No voy a matar Porque estoy Pero Es que Matarte Ahí arriba Cabrón Espera Que cosa No me dan Nada Ahora Pero No 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 ¿Ve? Obviamente Cabrón Hay que Investigar Ya estamos Llegando Es Ahí Delante Que No Como Dondría Solo Es que No No Si Se 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 ¡Ya casi estamos! O no se... Hermano. El minimapa te muestra a los alrededores. ¿Estás contigo en el centro? Este. Este es tu objetivo actual. Vale. El profesor Fri y yo hemos usado... Esto ya lo digo, ¿no? No. 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 Ahí es El nombre de Merlin Por el corazón de Godric ¿Dónde estamos? No me lo creo ¿Hola? El banco Yo no he visto nada del juego He visto, digo, no he visto nada Pero he visto esa foto y ya está Que me ponía uno ¿Cómo que jugando a juego al Legacy? Si es el de Achar de Indecanegro Si es él, ¿sabes? Pero suave y todo eso Yo juego a estar haciendo un directo Bienvenidos al banco mágico gringos Porque no me quiero hacer todo ya Cámara número 12 Supongo Exactamente ¿La llave? ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí, pues claro Bien, por aquí No se separe Ustedes primero No saquen las manos de la vagoneta A menos que deseen perderlas A mí no lo puedes ver Lo mamá de esa ¿Cuántas cámaras hay en Gringos? ¿Qué tal? Qué guapo, ¿eh? De hecho Pasaremos por unas cuantas de camino a la cámara 12 Justo ahora Estamos bajo el vestíbulo principal Las que ven son las más ilegas ¿Son comunes las entradas privadas al banco de Gringos? Son de lo más inusual Solo alguien de gran poder y riqueza O ambos Solicitaría un servicio así Hay que coger aire ¿Cómo? Esa catarata elimina todo encantamiento Es una medida de seguridad ¿Ya conocen la perdición del ladrón? Me han hablado de ella Estamos pasando por las cámaras más bajas ¿Hasta dónde vamos? La cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringos Hace más de cuatro siglos Se encuentra en la parte más profunda del banco Acomódense Falta mucho para llegar No te lo quitan No le he dado un meter Salió un meter Pero no le he dado Hombre yo le he quedado Número de cámara Cámara 12 Un día importante Adelante Profesor El brazalete que llevaba ese guardia brillaba ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro Vi ese mismo brillo en el collar del dragón ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende Vigila la sección más antigua del banco Ya casi nadie la visita ¡Hemos llegado! ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años Mientras investigamos un castellón duena De Heidna de Siena Hasta ahora Que ya no lo leí o no? Que no Lo siento Que ayer no lo había leído ¿Cómo ya se piensa? De Heidna Bueno, que no le puedo dar Yo se ve bien, ¿eh? Cámara 12 Gracias por su ayuda ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé Señor Me preguntaba si podría Allá va, ahí Y después cerrar la puerta Alto Mucha suerte Profesor Vaya, eso no me lo esperaba Pensemos Tiene que haber algo aquí Rebelio, tal vez ¿Rebelio? Sí Un encantamiento revelador Qué mejor momento que este Veamos que se nos pasa por alto Prepare la varita Y céntrese ¿Cómo, cómo? Ah, que yo tengo que mover A la dirección, ¿no? Hostia, qué guapo Rebelio Ahí He visto algo Qué guapo, ¿no? Una puerta Bueno, es un comienzo Hostia, qué guapo Ese símbolo otra vez Supongo que no verá ¡Rebelio! Sí, profesor Ese símbolo tiene el mismo brillo Que vi en el recipiente del traslador Si lo que ve revela el camino Que hemos de seguir Diría que estamos a punto De descubrir el secreto De la cámara Detrás de usted Vale LUMOS Esto no es una cámara normal Sospecho que habrá que ganarse La salida ¿Rebelio? ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es ¿Pero con qué fin lo desconozco? No se separe Si las cosas se tuercen No será posible desaparecerse Para salir de Grim Cods ¡Rebelio! Veo algo ahí delante ¿Qué es eso? Ese brillo otra vez Pero en el suelo ¡Lumos! ¿Qué ha pasado? Cuando avancé hacia el fulgor De repente fue como si el suelo empezara a girar ¿Se encuentra bien? Sí, señor Estoy bien Parece que ha causado que cambie el suelo ¿Esa estatua? ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua Pero solo como un reflejo en el suelo ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo Lo es El reflejo sigue ahí Pero la posición de las estatuas no coincide Espere Al moverse El reflejo ha girado en dirección a la luz Pues muévete Tal vez debería lanzar lumos Ah Voy a prender lumos Espera Es que no le he ido Cuando aparezca como un correspondiente Pues solo para hacer Un movimiento de la varita para la guía Vale Lumos Pero lo aprendo Solo es aprenderlo y ya está ¿No? Has tenido el encantamiento de iluminación lumos Se ha asignado de forma automática Tu conjunto de hechizos Lumos ilumina la punta de tu varita Para ayudar a ver mejor En zonas oscuras Va ¿Qué guapo? Ahora el reflejo está girando hacia mí Y está siguiendo la luz Ah, sigue la luz Vale No voy a tener que pelear con él Cuidado Bien, muy fin Protego Muy fin Ya sabes mucha pinza Tengo que pelear con él ¡Tengo que pelear con él! Pero me voy a hacer eso con el trámite. Ah, pero es contra ti. Para conocer el camino a seguir. Mierda, lo siento. Nada, lo siento. Vale. Ya pasó. No se aleje. ¡Profesor! ¡Profesor Fig! ¡Profesor! ¿Dónde está? Esto no me gusta. ¿Dónde se supone que debo ir? Estoy medio... ¿Qué está pasando? Los vestigios de magia parecen guiarme a algún lugar. Ahí. Ahí. Ahí es donde me conducen. Es aquí yo de nuevo. ¿Cómo? Ah, vale. Hago... ¡Rebelio! Parece que esta vez me toca solo. Vale, esta vez lo hago solo. Un puller. Lumos. Un puller. Parece que no hay otra. Tendré que salir... Ese es fácil, hombre. El principio es fácil. Ah. Protego. Bien. Mantén triángulos mientras lanzas protejo para contraatacar a los enemigos con Desmayous y déjalos aturdidos. Ah, vale, vale. Protego. Desmayous. 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 Ope. Protego. Desmayous. 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 Vale. Si es L3. Mira ahi. Mira ahi. No. 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cómo ha...? ¿Qué es este lugar? No lo sé, pero encontré esto flotando sobre esa jofaina. No es una simple jofaina. Es un pensadero para ver recuerdos. Me pregunto... Siga a mí. ¿Todo está en su sitio? El traslador está bien escondido. Quizá, muy bien. No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos. Un saber que otros querrían obtener a cualquier precio. Sí, y si tenemos razón, Charles. La bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento. Y la responsabilidad que eso implica. Hemos hecho lo posible. ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía. Pero nunca... Miriam y tal vez George murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. Y usted parece ser la clave para comprender por qué. Parece que todo ha cambiado de un momento a otro. Alguien viene. ¿Quiénes serán? No lo sé. Pero, señor, no debería estar aquí. Tenía razón. Ranrock. Parece que mi reputación me precede. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado. Señor. Tenían la llave de la cámara. Piénsate bien lo que vas a decir. Solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras. Señor, se lo repito. Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted no sería... No tengo paciencia con los traidores. Ahora... Íbamos por... No voy a darte nada. Bueno... Quizá tu joven acompañante de aquí coopere más. ¡Volvía! ¿Les gracias por ver su prison? ¡Volvía! ¡Volvía! Mira la llave de los t habituados. ¿También que atacaba eso? ¿O no? Conozco una salida Ah no, no es igual Valtas yo suerte El pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos Quería a alguien tan hábil como usted Venga, vamos a la ceremonia de selección Va La música Esa música ya dio atrás del cuero Como usted O'Wars 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 Que guapo, tío. Tienes pinta de que va a estar muy guapo. Además, si eres fan de Harry Potter, a ver, yo soy fan, pero no tan fanático, ¿sabes? No me sé todo ni nada, pero... Ah, bien. Estaremos en la ceremonia de selección. No soy experto, pero eso parece más adecuado. Bien. Estudiaré este guardapelo cuanto antes, pero primero hablaré con el ministerio. Deben saber lo de George y alertarlo sobre Runrock. De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo. Claro, señor. Gracias. ¿Una ceremonia de selección? Míralos. Aquí es cuando me van a hacer preguntas como en esta o qué? Black. No sé. Prepárese para conocer al director. Fig. Gracias por haber venido. La ceremonia de selección acabó. Ha habido... ...complicaciones. ¿Complicaciones? El problema con los duendes... Está. Duendes, no tengo tiempo para rumores. Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba. Si tienes suerte, aún podremos hacer su selección esta noche. Estaré en contacto. Estaré guapo, ¿eh? El comer, ¿eh? Profesora Weasley. Falta una persona más. Saludos. Llega justo a tiempo. Tome asiento. Es hermoso que te dices de cuál eres, de qué casa eres. ¿Y aquí cómo lo hacen, tío? Ah, sí. Eres algo mayor que los otros, ¿no? Llegas aquí con preferencias e ideas preconcebidas. Ciertas expectativas. Estoy deseando empezar las clases. Tengo muchas ganas de explorar. Estoy deseando empezar las clases. La verdad tengo unas ganas. Tengo ganas de conocer a los profesores y aprender todo lo posible en Hogwarts. Desde luego, Hogwarts tiene mucho que ofrecer a los alumnos dedicados. Es que lo de Hogwarts, tío. Y lo que aprendes en clase también te preparará para los desafíos fuera del aula. Me pregunto, ¿qué será lo que detecto en ti? Grigien 2. Un cierto sentido de... ¿Qué? Curiosidad, osada, lealtad, ambición. Yo creo curiosidad. ¿Ganas de aprender? Me encantan los enigmas y creo que tengo una mente despierta. Mmm. Hay inteligencia. Sí. No sé si lo estoy haciendo bien o mal. Curiosidad para desentrañar cosas que desconciertan a los demás. Y una mente despierta. Aprendes rápido. Tal vez encajes bien en... No. No. No, 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 no. No, 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 no. Es que Ravenclaw son los putos listos de mierda. ¿Qué quieres, Grifin 2? Tienes voluntad para lanzarte sin ayuda al peligro. Es que la verdad lo que he dicho es muy de... Es verdad, tío. La casa de Gryffindor. Acertado la casa. En las preguntas no he acertado. Me da igual. Prefiero Gryffindor. Que sea... Gryffindor. Gryffindor. Bueno, me ha pedido Joté. Porque es otra cosa como si fuera listo, ¿no? Oh my god, tío. Ah, y una cosa más. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. Qué hijos de puta. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero... Yo sí creo que no hay. No me tienten. Están aquí para perseguir su futuro académico. Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. Menuda entrada. Encantada de conocerle. Soy... Profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor. Como le decía... Soy la profesora Weasley. Es un placer. El placer es mío, profesora. Como subdirectora, es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común. Es por aquí. No es habitual que los alumnos empiecen en quinto año. Seguro que será una aventura. Estoy deseando empezar. Recuerdo la primera vez que entré en la sala común de Gryffindor después de la selección. ¿Usted fue Gryffindor? Soy una Gryffindor. Pero siempre se me olvidaba la contraseña cuando era joven. ¿Contraseña? ¿Contraseña? ¿Por qué le puedo enseñar a Gryffindor? La contraseña es Grata Domum. Grata Domum. ¿Puedes entrar? ¡Señora gorda, tío! No ve los otros. Bien hecho. Ahora, entre e intente dormir un poco. Mañana le espera un gran día. Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase. Vale. Gracias, profesora Weasley. De nada. Espero que disfrute su primera noche en Hogwarts. Dulces sueños. ¿Y si me ha salido...? Es que me ha salido... Me parece que no hay nadie. Será mejor que vaya a la sala común. El azul ese, tío. No sé qué. Lumos. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Vale. Desaparece. Sí. A ver. Sí. Pero siempre sale... Yo creo que es por las clases, tío. Pero ellos serán listos. Pero es que, hombre, a mí me gusta... Me gusta, por ejemplo, que va a ir a clase y va a aprender nuevos hechizos y todo esto. Está guapo. Sabemos. Bueno, ¿cómo se iba a la sala común? No, eso. Ah, mira. Ceradora de nivel 1. Debe de ser diferente comenzar en Hogwarts en quinto año. Es que lo voy a ir abajo. Porque no lo he visto. Ah, son cuartos, ¿no? Sí, son cuartos. Yo, por suerte, estoy en la última. No, en la última. Se refi... A ver, que estoy al lado de la puerta esta. No sé. No, todavía no tengo eso. A ver. Parece que no puedo acceder. No puedo subir ahí. No puedo. ¿No quieres probarla? La he elaborado yo. Yo sé. Hola. Eres quien ha empezado en quinto año. Es un placer. Gareth Weasley. Me han contado lo de tu viaje. Es increíble. Me alegro de que Fick y tú estéis bien. ¿Es verdad que iba una persona del ministerio con vosotros en el carruaje? Ah, esto... Sí, un amigo del profesor Fick. No pretendía cotillear. Los dragones son muy desagradables. De nuevo me alegra que estés aquí. Gracias, Gareth. Lo mismo digo. ¿Eres pariente de la profesora Weasley? Así es. Es mi tía. Debe estar bien. Debe estar bien tener una tía como profesora. Sí, eso se piensa la gente. La tía Matilda me trata como si estuviera aún en primer año. No deja de vigilarme. La verdad, resulta un tanto asfixiante. Pero no lo hace con mala intención. Y es una bruja muy poderosa. Puedes contar con ella. ¿Qué tienes en la papa? ¿Desayunas cerveza de mantequilla? Ah, no. He estado perfeccionando una receta que ideé este verano. Ya casi está, pero según las reacciones debo trabajar en ella un poco más. Así que te gusta preparar brebajes. ¿También se te da bien elaborar todo tipo de pociones? Bueno, tal y como yo lo veo, no hay mucha diferencia entre elaborar una cerveza de mantequilla modificada y una poción herbovitalizante. Aunque no estoy seguro de que el profesor Sharp entiende la relación entre ambas. No aprecio demasiado mi... creatividad. Pues ha sido un placer, Gareth. Y gracias por la información sobre tu tía. Ha sido un placer. Buena suerte hoy. Vale. Qué guapa, tío. Me voy a pasar bien. Esta semana va a ser... Jogual de la T. Una manzana. ¿Qué te ha pasado? Bueno. Antes que de eso... ¿Cómo puedo hablar con ella? No quiero meterme en líos el primer día. Espero que un profesor la pille esta vez. ¿Por qué está todo el mundo tan tenso? No hay peligro. Anda, hola. Tú como si nada. Me gusta cambiar el punto de vista de vez en cuando. Pone las cosas en perspectiva. Una vez llegué a lo alto de la torre de Gryffindor. Por fuera. Sin escoba. Cielos. Soy Nelly, por cierto. Nelly Oxfair. He oído rumores sobre lo que te pasó de camino a Hogwarts. ¿Es verdad? Lo del dragón. Sí, un dragón atacó nuestro carruaje. ¡Caramba! No puedo creerlo. ¡Qué emocionante! Y aterrador, claro. Pero bueno, has traído emociones más que necesarias a Gryffindor. Y a Hogwarts ya puestos. ¿Qué dice la gente exactamente sobre mi viaje a Hogwarts? Ah, pues que escapaste del ataque de un dragón. ¿Te parece poco? La mayoría llegamos en tren o en barco. No después de escapar de las fauces de un dragón. Normal que la gente hable. Las noticias vuelan por Hogwarts. ¿No te dan miedo a las alturas? Entiendo que no te dan miedo a las alturas. Siempre he hecho esas cosas. Desde pequeña. Una vez con cinco años, mi madre me encontró en el tejado. No tengo ni idea de cómo llegué allí. Pero con tantos pasillos y salas extrañas en el castillo y todo lo que merodea dentro y fuera de los terrenos, no hace falta escalar una torre para ver cosas increíbles por aquí. ¿Alguna vez te has encontrado con un dragón? Supongo que la mayoría nunca habrá visto un dragón. ¿Y tú? Cielos, no. Y nunca he oído que uno atacara un carruaje de ese modo. Aunque, claro, un carruaje no tiene mucha carne, ¿no? Seguro que nos vemos por aquí o en la sala común o cuando trepes a tu próxima torre. Nunca se sabe. Ya nos veremos. Vale. Y vuelve ahí arriba, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Ah, que ya está. Ah, se queda ahí arriba, ¿no? Hola, buenas. ¿Has visto cómo miran la ropa estos profesores? Black me mira como si fuese pobre. Seguro que... ¡Rebelio! Yo solo hablo en las clases de la... Profe de la casa. Sigue sin funcionar. No sé qué estoy haciendo mal. No es un hechizo complicado. Debería poder hacerlo de forma no verbal. ¿Por qué no funciona? Hola. Te doy la bienvenida a Gryffindor. Soy Cressida. Un placer conocerte, Cressida. Menuda entrada hiciste en la ceremonia de selección la otra noche. Conseguiste llegar por los pelos. ¿Es verdad que eres el ojito derecho de Fig? Yo no diría eso. Pero sí que estudié con él un tiempo antes de llegar. Pues vaya. Esperaba que pudieras darme algún consejo sobre lanzamientos no verbales. ¿Es lo que estabas intentando hacer? Ah, sí. Tengo un pequeño problema. He dominado el encantamiento usando su conjuro. Pero está dando guerra. No cabe duda de que lo conseguiste. Tal vez necesites algo más de práctica. Hay que trabajar esos hechizos. Yo... Y yo para ser buena persona voy a decir no cabe duda de que lo conseguirás. No te preocupes. Acabarás consiguiéndolo. ¡Uh! Eso espero. Si lo consigo seguro que dejaré impresionado al profesor Ronen. Voy a seguir practicando. Ánimos. ¿Es difícil lanzar hechizos no verbales? ¿De verdad es tan difícil lanzar un hechizo no verbal? Ah, sí. Y si no te sale bien, el resultado puede ser un poco... Embarazoso. Por así decirlo. Una vez intenté lanzar de pulso de forma no verbal sobre una copa del gran comedor. Y acabé dándole con el pudín al profesor Sharp en toda la cara. No le hizo gracia. ¿Sabes los alumnos hechizados sin voz? ¿Saben los alumnos lanzar hechizos no verbales? Para nada. Hogwarts no enseña el lanzamiento no verbal hasta el sexto año. E incluso entonces a muchos les cuesta. Solo intento adelantarme a los demás. Te deseo suerte. Pues buena suerte. Me ha gustado mucho verte, Cressida. Lo mismo. Disfruta de tu primer día. ¿Sabes? Hace así. La profesora Weasley quiere verme. Al principio sabía que la profesora Hartley era demasiado joven para dar clase, pero es más que capaz. Se conocen muy bien sus brandialgas y vulciraíces. ¿Y yo? ¿Dónde está? ¿Qué hace este ahí? Un café. Un té. Café, ¿no? Sí, café. Venga, vamos a seguir. Menos mal que tienes voces en español, tío. Y que los cuadros se muevan, tío. Yo creo que eso ha gustado, ¿eh? Lo de que se mueven los cuadros cuesta, tío. Es que hasta le han puesto las cosas esas como si fuera un cuadro, tío. El reflejo, tío. Pero eso, hombre... Todo esto cuesta, pero eso se han pegado seis años. Bueno, ahí está. Buenos días. Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts. Llevo mucho tiempo soñando con este día. No me creo que esté aquí. Bueno, pero aquí está. Disfrútelo a fondo. Solo tendrá un primer día en Hogwarts. A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás. Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus timos al final del curso. ¿E-I-M-O, timos? Sí. Los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Aquí tiene. ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año. Haría bien en sacar todo el partido a este objeto. Es excepcionalmente valioso. Gracias, profesora. Pero, ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás si lo ve en acción, resolverá las dudas que tiene. Venga conmigo y lo pondremos a prueba. Sí, profesora Gwisler. Por aquí. La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos. Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante. Usar la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor. ¡Siga el ritmo! ¡Ah! Parece que la guía tiene información para usted sobre el cuadro del pobre Barufio. Utilice rebelio sobre él para ver qué dice la guía. ¡Ah, vale! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Retrato de Barufio, página de la guía. Este retrato muestra al mago Barufio. Vale, perdón. Este retrato muestra al mago Barufio. Celebre por su ilusión cerebral y por recordarnos lo que ocurre cuando no se pronuncian bien los conjuros. Una vez dijo S en vez de F y terminó en el suelo con un búfalo sobre el pecho. Acabas de bloquear un desafío de la guía de campo. Aquí aparecerá lo que te queda para superar los desafíos. Los desafíos de la guía de campo son la única forma de obtener puntos de experiencia. Este es tu nivel mágico. Los equipes que consigues en los desafíos aumentan tu nivel y tu poder. La guía de campo hace un semento de tu desafío actual. Selecciona en el menú de desafío para continuar. Al recoger la primera página de la guía, se ha desbloqueado una nueva categoría de desafío. Aquí aparecen los nuevos desafíos que desbloquear a lo largo de tu aventura. Selecciona la página de la guía de campo para continuar. Cada desafío consta de categorías. Desbloquearás recompensas especiales con cada desafío que superes. Desde aspectos hasta mejoras fundamentales. Ve al menú de desafío para recoger tus recompensas. Visítalo a menudo para recoger todo lo que desbloques. Le trato de brújaro. Vale, Dios. Qué guapo. Ingenioso, ¿verdad? Habrá bien los ojos para aprovechar estas oportunidades. Tanto dentro como fuera del castillo. ¡Lumos! ¡Un gato! No hay tiempo que perder. Tiene que ir a clase. ¡Un gato! 61 monedas, supongo. ¡Veis en casa! Ah, justo a tiempo. Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas flu para desplazarse rápidamente. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábrala y busque el vestíbulo central. Has descubierto un punto de viaje rápido con llamas flu. Puedes abrir el mapa cuando quieras para viajar rápidamente a cualquier llama flu que descubras. Howard se divide en dos zonas principales. En el lado izquierdo del mapa es donde viven los alumnos y profesores. Incluye las salas comunes de la casa y el gran comedor. Selecciona la región de la ala sur para continuar. Mira, aquí está donde... ¿Cómo se dice? No me acuerdo, pero donde tienes que hacer parte... Lo que han dicho que lo han cancelado este año. Con esta vista podes ver las llamas flu disponibles en esta región. Las llamas flu verdes representan las que has descubierto, incluidas las de las salas comunes de tu casa. Las llamas flu grises indican la ubicación de las que no han descubierto aún. En el lado derecho del mapa verás los puntos de interés académicos, como la torre de astronomía, la biblioteca y los invernaderos. La profesora William ha descubierto las llamas flu para ti. Usa el joystick para rotar el mapa y viajar rápidamente a las llamas flu del vestíbulo central. Con cuadrado. Y aquí estamos. Es muy útil. Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central. Vestíbulo central. Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena. Nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Eso será todo de momento. Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras. Y me gustaría que acudiera a Hosmin lo antes posible, para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí. Me interesa encantamientos. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Lo que cabría esperar. Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles. Creo que le gustará el profesor Ronen. Es inteligente y divertido, además de tener talento para la enseñanza. ¿Qué es exactamente defensa contra las artes oscuras? ¿Puede contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre implica, se centra en la protección contra los males que acechan más allá de estas paredes. Alguien que desee ser auror debe dominar la defensa contra las artes oscuras. Por fortuna, tenemos la suerte de contar con la experta profesora Hecath para explicar esa materia a los alumnos. ¿Qué es Hosmeade? ¿Ha mencionado Hosmeade, profesora? Hosmeade es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña y cuenta con diversas tiendas y tabernas. Debería encontrar todos los suministros que necesite para la escuela en Hosmeade. Seguro que también se tomará muchas cervezas de mantequilla allí con amigos. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que absorber en su primer día. ¿Y lo que le queda? Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase. Enseguida se pondrá al día. A juzgar por su eficiente uso de rebelio, diría que el profesor Figg ha logrado enseñarle al menos los fundamentos. Así es, profesora. Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada, sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón. Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. De hecho, sí. Me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora. Tiene una aptitud para la magia poco frecuente. Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza. Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts, tuvo que seguir el camino de un dragón. No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Más bien diría que nos pilló de cara. Muy bien. Basta de charla. Tengo que acudir a mi clase. Profesor Figg, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto. Gracias. Buena suerte hoy. No se olvide de usar la guía de campo. Le será de mucha ayuda. Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Sí, profesora. Después de asistir a las dos clases de hoy, venga a verme al aula. Le explicaré mejor las tareas que he mencionado. Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros. Habla con el profesor Figg. Me alegra verlo, profesor. Lo mismo digo. Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios. ¿Estaban hablando la profesora Weasley y usted sobre explorar unas ruinas? No ha salido nada, señor. Espero no haber hablado demasiado. Sí, señor. Pero no le conté nada más sobre nuestros viajes. Diría que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos. Ya, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta. Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora. No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado. Puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría. Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, veamos. A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías. Hablando de guías, y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley, ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo. Puedes ver las misiones disponibles desde el mapa. Esto representa las misiones principales. Al completar las misiones principales, avanzarás en la historia, desbloquearás nuevas características y conseguirás XP. Algunas misiones se desbloquean al cumplir ciertos requisitos de nivel o de hechizos. En este caso deberías poseer el nivel o el hechizo necesario para activar la misión. Puedes obtener hechizos nuevos completando las tareas de los profesores o como recompensar por realizar las misiones. Puedes obtener hechizos nuevos completos de los profesores o como recompensar por realizar las misiones de los profesores o como recompensar por realizar las misiones. Bueno, voy a hacer eso. Pero aunque haya viajes, gracias. Tiene un día bastante completo por delante, con clases y el viajecito a Hotsmith para comprar cosas, incluida su varita. El señor Ollivander le caerá bien. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso. Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los timo. ¿Qué digo? Aunque haya viajes rápidos por Hogwarts, ¿no? Pues digo, a ver. Voy a ir normal, ahí explorando, está guapo, ¿no? Usa brújula encantada. Quita de balanza al objetivo que sigas. ¡Ah! ¡Hostia, qué guapo! Por aquí. Uy, 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 los tirones, los tirones, los tirones. Patio de transformación, ubicaciones, llamas, flujos, descubiertas. Es que quiero investigar, tío. ¡Ah! Nunca olvides lo que dijo aquella, Huffler. Federadora, nivel 2. 1421. ¡Qué piedra tan preciosa! ¿Esto es para apuntar? ¡Sí que es clase! ¡Rebelio! Cuadro de Ilius, página de la guía. Este cuadro representa al joven mago huérfano Ilius, que fue famoso por salvar sus aldeas del mago tenebroso Razzidian, y un ejército de dementores tras invocar su ratón Patronus. Vale. Recoge páginas de la guía de Campo de Hogwarts, vale. Pero una cosa, no hay nada aquí, ¿no? ¡Rebelio! Que digo, a lo mejor... Vale. Es que quiero investigar, tío. Bueno, da igual, ¿no? Si... Seguramente era después por la guerra. Pero... Es que no sé, tío. ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 Ahí. Comenzar. ¡Desmayo! 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 ¿Eso es todo? ¡Bombarda! ¡Lemioso! ¡Profesora Hecat! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878, os sonará. Bien, os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. ¡Levioso! ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! ¿El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo? ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? ¿No? Si algo he aprendido como inefable es el valor de lo sencillo, sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido desde el principio. Bueno, esto es lo mismo que antes. Está guapo aprenderlo así, ¿no? ¡Levioso! ¿Qué es Levioso? ¿No es lo que es Leviosa? ¿Es lo mismo? Vamos a probar con algo más grande. Yo no soy fan fan, no soy, pero no. Soy fan, pero no de que la historia avanza. Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Esta vez, use primero Levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde que un enemigo sorprendido es... ¡Levioso! Bien. Ahora, bien hecho. ¡Levioso! Bien hecho. Muy bien, pero el mejor modo de practicar es con un duelo. Empezaremos por ustedes. Duelistas a sus puestos. Aquí damos la bienvenida en condiciones. Quiero un duelo justo en el que solo uséis Levioso, un lanzamiento básico y Protego. Podéis empezar. ¡Levioso! Este será para... ¡Protego! Se te da bien. Muy pentica. ¡Desmancha! Muy buena. Lo sé. ¡Levioso! No es tu primer. Digamos que aprendo rápido. ¡Protego! ¡Levioso! Ojalá todos mis alumnos fueran tan capaces. ¡Lechao! ¡No está mal para empezar! ¡Te has empleado a fondo! ¡Está guapo, dude! ¡Le he puesto en un brete y ha superado el reto! ¡Puntos para Gryffindor! ¡Gracias, profesora Hecat! ¡Me alegro de haber podido practicar! Si lo que he visto hoy es una muestra, podemos esperar grandes cosas de usted. Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia. Son capaces de conseguirla y deben conseguirla. Una cosa son los duelos en el aula, pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal. ¡Entendido, profesora! Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Salou pueda darle algún consejo. De nuevo, bien hecho. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. Muy bien. Bastante acción hemos tenido por hoy. Se acabó la clase. No querría un duelo con la profesora Hecat. Si conoces los hechizos adecuados, los magos... Siempre pensé que Levioso era para los de primer año. Ya no. ¡Levioso! Ah, tío, es que... No puedo hacer nada, hombre. Matar... Te has enfrentado a Sebastián. Si yo tomo un camino malo. Es un gran rival. Bien hecho. Buen trabajo. He disfrutado. Ese duelo ha sido especial. Va a ser la comidilla de todos. Sin duda fue una buena práctica. ¿Práctica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto. Sebastián Salou, por cierto. Pues muchas gracias. No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita. Aunque, claro. Tal vez no fuera tu primer duelo. Perdón, es que hay una suciedad ahí. En el mundo. He practicado un combate de varita. Nunca había usado mi varita en un combate. Y lo he usado. Ya he tenido mis duelos. Porque me contuve que si no... Está bien. Me debes un buen duelo en el que no lo hagas. ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo y no autorizado. ¿Suena misterioso? Suena... Suena misterioso. ¿No autorizado y exclusivo? Cuenta conmigo. Excelente. No me equivocaba contigo. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts, tienes que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club de duelo secreto o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca. Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Ha sido un placer. Seguro que nos vemos pronto. Tal vez en algún sitio no autorizado. Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj. Si te interesa. Hasta la próxima. Igualmente. Logro bloquear a estudiante primero. ¿Puenta ahí? Esperadora nivel 2. Los pejos no me vean. Hay ray tracing, ¿no? Pero yo no puedo. Yo, bueno. Ah, mira, equipo. No, no quiero. ¿Guante? No, tío. En la edad, no. ¿Lo puedo vender? No, mira. Es buena. ¿Adónda? No, coño. Utilizar. No, perdón. Yo toco a mi hijo el cabrón, ¿sabes? Sí. Así, ya está. Jorio el cuello. No. Da igual, era para mirar. Vale. Desafío. Presiones. Ah, y recibo cosas. Pero cojero no pesa. Recoger la compensa. Pero eso ya lo he visto, ¿no? No, no. Equipo 6. Ah, vale. Es que es todo. Perdón, perdón. ¿Esto qué? Misiones. No, vale. Da igual. Da igual, veo otra cosa. Me meto. Ah, colecciones. Mira, puedes ver todo. Míralo. Vale. Qué pintaza tiene esto, tío. ¡Quita! No me gustan mucho los duelos. Prefiero que todo sea amistad. ¿Qué tramas ahora? Nada. Un poco con tirones, tío. Tío, no podría jugar a esto antes porque compré la edición estándar y los tirones, pero es normal, ¿eh? Uy, uy, uy. Mira esto, tío. Es que es flipante. ¡Eh, gatos! Voy a carecer al otro. ¿Y lo tienes que hacer sí o sí? No sé, yo sé, pero no hay perros. Yo prefiero perros. Pero es traspaso, ¿no? Sí. Qué guapo. Ah, mira. Aquí, detrás de ti, hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. Tú eres quien acaba de llegar. ¿Has conocido ya al profesor Ron? ¿Comenzamos? Bienvenidos al quinto año de encantamientos. Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos. Pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este. Muy bien, ahora todos abran sus libros por la página 517. Pero, para empezar, ¿alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio, de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Nadie? Yo. Me temo que ya es muy tarde para estudiar. ¿Alguien sabe? Vaya, los meses de verano les han pasado factura. Al parecer, estas vacaciones han practicado obligate entre todos. ¿Ya no recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? Vaya, parece que necesitamos un repaso más que urgente. Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula. Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son. Y... túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros. Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale. Gracias. Pónganse en posición. Vale. Accio. Accio. Míralo. No está mal. Aprende bastante rápido. Veo mucho potencial, pero recuerde. Eso no sirve si no practica. Siga así. Y podría ser rival para la señorita Onai. Muy bien, clase. Hemos acabado con esto. Bien, como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional, he pensado que realizaremos una pequeña excursión. Vayamos fuera a respirar aire fresco. ¡Conmigo! Vale. Me he pensado que la diversión va de la mano de la pericia. Y si hay jugadores de Quidditch aquí, estarán de acuerdo con esto. Muy bien. Así que, ¿qué mejor que un poco de deporte para probar los avances con el encantamiento convocador? ¿Eh? Lo estoy llenando en mi... Yo no he salido. Así que, ¿por qué no empieza nuestro nuevo alumno? ¿Eh? Qué rápido, ¿no? Es sencillo. Lance un axio a una de las esferas... ¡Azio! ...con su hechizo en el último momento. Muy... Piense que es como los obstáculos, por ejemplo. ¡Es perdido! Ah, vale. Ya sé, ya sé, ya sé. Un control excelente. Bueno, está bien. Muy bien. Puntos para Gryffindor. Bien. Pero, ¿qué sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa? Es que no sabía lo que tenía que hacer, lo siento. Señorita Unai, ¿podría ofrecerle un desafío a nuestra nueva incorporación? Venga, suba. Usted será el azul, como antes. Y, señorita Unai, usted será el rojo. ¿Entendido? De pronto usa a Axio para invocar. Sí, señor. Vale. Sí, vamos. Esto es fácil, esto es fácil. Le toca a ella. A la Nats... Natsai. Nats... 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 Ya lo escuchas. Hija de puta, tío. Yo no sé dominar esto todavía, ¿eh? ¡Aaah! No pierda la compostura. Allá vamos. Me va a ganar. Como a otros 50 he perdido. Está difícil, tío. Sí. 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 ¡50! Muy bien. ¡Qué susto, hermano! Se ha quitado ahí justo. Vamos. No, no, ya. Cómo no se lo... Cero puntos porque se ha caído. ¡Facio! ¡Hija puta! ¡Fantástico! Va, ha ganado. No puedo repetir. No, quiero repetir. Vamos a poner lo más interesante, ¿de acuerdo? Dios de susto. No me lo han quitado después. Ah, vale. Puedo repetir. Ah, no, no. Creo que esto ya es mucho más que interesante. Hay que ganar. Hay que ganar, señores. Me voy a concentrar. Basta de charla. Concéntrense. Les hará falta. Todo depende de esta ronda. Veamos esto. Le da. Vale. Alejandro, concéntrate. Turno de alejandro. ¡Párate! ¡No ve, hermano! Nos hemos mejorado, ¿eh? Vale, vale. Vale, vale. Espera que me toque a mí. Venga, se cae. Genial. Allá vamos. ¡Vamos! Si lo mueve, tío, una pelota esa, yo creo que cambia el resultado. Esa como la muevo, tío, para que no le vea nada aquí. ¡Acción! ¡Hermano, tres cincuenta, eh! Una puntuación perfecta. Tres cincuenta. Tres de cincuenta puntos, tío. Tío, ciento cincuenta. ¡Toma! Así sí. ¿Ves? Ya aprendí. Encima de lo más preciso. Lo han hecho muy bien. ¡Enhorabuena! Hombre, la siguiente aprendo, tío. La primera es la prueba. Ya después es mejor. Está guapo, ¿eh? Se acabó la clase. Recojan sus cosas al salir. Eh, lo has hecho muy bien. Creo que te había subestimado. Lo reconozco. Tardé semanas en dominar a Araccio. Me llevo semanas empezar a encajar cuando me trasladé aquí. Las cosas mejorarán, te lo prometo. Me alegro de que lo entiendas. Me alegro de que lo entiendas. Me alegro de que lo entiendas. Me alegro de oírlo. Es mucho que es similar de golpe. Por decirlo suavemente. Recuerdo cómo me sentía cuando llegué. Vengo de Guagadu. Me cambié justo antes de mi cuarto año. A mi madre le ofrecieron enseñar adivinación aquí. Sin casi darme cuenta, me había ido de Uganda y estaba al otro lado del mundo, en una escuela y un país nuevos. ¿Qué aspecto tiene a Guagadu? ¿Qué aspecto tiene a Guagadu? Está en las montañas de la luna. Más que un castillo, es una preciosa construcción esculpida en la ladera de la montaña. Recuerdo que la primera vez que fui, la niebla era tan espesa que apenas se veía nada. Y de repente, una enorme escuela que parecía flotar en el aire se materializó ante mí. Quizá te parezca una pregunta extraña, pero ¿allí la magia es igual que aquí? Sí, en gran parte sí. Pero cuando llegué aquí tuve que aprender a usar varita. En Guagadu casi nadie las usa. ¿Puedes lanzar hechizos sin varita? Claro. La magia sin varita me parece mucho más instintiva, por no mencionar lo conveniente que resulta si no la llevas encima. Aunque he de admitir que empieza a gustarme esto de usar una varita. Es muy... dramático. Es estupendo aprender sobre otras escuelas de magia. Gracias por preguntar. He hecho de menos, Guagadu. Pero me alegro de estar en Hogwarts. Creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo. No lo hagas esperar. Hasta la próxima. Claro que puedes usar acción. ¿Tendría un momento? Sí, es lo que... ¡Acción! Para ser preciso. Cuando mi hermano aprendió el encantamiento convocador, todo era... Accio esto, accio aquello. Los cubiertos volaban por todas partes. Un peligro. Vale. ¡Acción! ¡Levioso! ¡Lumos! ¿Quería hablar conmigo, profesor? Eso es. ¿Ha disfrutado con su primera clase de encantamiento? Sí. Bueno, una competición en el exterior no era la lección que esperaba, señor. ¿Qué encantamiento tiene lo esperado? Muy bien, se las ha apañado para superar a la talentosa señorita Onai. Gracias, profesor. Disfruté de la partida. La señorita Onai es una adversaria tenaz. Aunque últimamente anda un poco distraída. La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores que le demos clases particulares al margen de las normales. Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando. Vale. A mí le he quedado, pero... que no me ha pasado de algo. Pero ahora le he quedado uno. Buenas. Acabas de llegar a la escuela, ¿no? Hola. ¿Querías hablar conmigo? Samantha Dale. Tenía muchas ganas de conocerte. Eres la persona de la que todos andan cuchicheando. Espero que tu primer día esté yendo bien. Te las has apañado en encantamientos, ¿eh? Qué amable. Ha sido suerte. La suerte del principiante. Mi hermano William te diría que aparques la modestia y confíes en tus habilidades. Claro que él suele confiarse demasiado. Bueno, voy a hacer los deberes de encantamientos. Necesitaré algo más que suerte para impresionar al profesor. ¿Y esto lo va a soportar a Switch? Pero lo va a soportar sin versión clave. Yo no me lo creo. Yo creo que lo va a ser el Harry Potter de April 1, tío. ¿Cómo lo va a soportar esto a la Switch, eh? Oye, si lo hacen los gráficos son malísimos. Yo creo que... Porque no tiene online. Yo creo que por eso va a salir en Switch. Porque no tiene online. No sabes lo tedioso. Los hombres lo ganan. Antes de que mezclase los polvos. ¿Qué pasa con vos? Algo sobre la revuelta de los niños. Y al final de esta. Albert Wood era ministro de la... No, que... ¡Qué divertido! Esto tiene... ¡Me quedo a animar a quien hiciste! ¡No, papi! ¿Era Albert Wood? No, Kev. Era Bátria. ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Quién ganará! ¡Será el ministro Wood o el ministro Black! ¡Para, Pips! ¡Nos vamos a meter en lío! ¡Pero Pips no piensa parar! ¡Ella dice que fue Wood! ¡Y él dice que fue Black! ¡Pips! ¡Vale ya! ¡Nos van a castigar por ti! ¡Ah! ¡No se equivocáis totalmente! ¡Fue Pastus Gore! Al final... ¡Acción! ¡Pips Black! ¡Lumos! ¡Pero nos habéis metido en un buen lío con el profesor Black! ¡He, he, 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 ho, 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 No es mal, ¿no? Es el 1 o el 2. Ya está. Oh, deberías tener cuidado con eso. Mira otro gato, lo siento que no soy, me quedo parado en todos los gatos. No es tan IV, me quedo parado en todos los gatos. ¡Rebelio! Tapiz de Barnabas, el chiflado. Este tapiz representa al insensato intento del mago Barnabas, el chiflado, por enseñar ballet a los trolls. Solo cabe imaginar que habría sido de ese arte si lo hubiera logrado. ¿Qué ocurre cuando desaparece el libro? Ah, desaparece si no lo miro, tío. Yo estoy ahora investigando. Vale. Querida Santyabati, te alegrará saber que mis contactos de Cambridge me han informado de que, en efecto, su entendimiento de las lluvias de meteoritos era erróneo. Parece que un astrónomo irlandés y otro británico decidieron continuar el trabajo de un gastrónomo italiano, todos mugles que yo sepa, para proponer un cálculo que he usado la posición de la estela de la órbita de la Tierra como medio para conectar con los meteoritos con los cometas. Una idea brillante, imagínate todo lo que podrían hacer con un telescopio encantado. No obstante, por muy irritante que me resultase, me pareció que debía seguir usando el pseudónimo de mis años como erudita respetable en mi correspondencia. Aunque me sigue pareciendo un tanto emocionante usar mi identidad secreta, el motivo en este caso me fastidia. No sabes las ganas que tengo de que llegue ya nuestro viaje de este año a Jantar Mantal. Va a ser una aventura increíble, te echo mucho de menos, hermanita, y espero que estés bien, con cariño, surchita. Surrita o lo que sea. ¡Rebelio! Vale. Siempre he dicho que viajar abre la tente. ¿Y aquí qué hay? No sé ya ni de dónde estoy llorando. A lo mejor viaje rápido sí sirve, ¿eh? Anteojo de dracónico de oro. Es que estoy investigando, tío. Vamos. Vamos, boludo. Pociones me parece insoportable. Pociones me parece insoportable, y ahora estamos en el mismo sitio, misión, o me tengo que ir ya, creo. Pociones me parece insoportable. Señores, desgraciadamente, me gustaría estar más tiempo, pero... A ver, vamos a hacer un rompecabezas, el que estaba aquí, y yo y yo los tilones, pero es porque está cargando, yo creo. Me he subido un poco más el micrófono, a lo mejor... Es que esto no entiendo, tío. Es un acertijo, obviamente. ¡Ah! ¿O no? Porque sé que hay otro aquí. Es que, hostia puta, a ver... Espera... ¿Es su mando? No, su mando, no creo, ¿no? Porque esto es muy... Es que no lo sé. Voy a probar... ¡Ah, mira! Accio. Accio. Míralo. Desaparece si no miro, creo. Y algo así, ¿sabes? No desaparece. ¿Ve? Cuando no miro. Cuando no miro. No lo entiendo. Es que su mando creo que no es, ¿no? No. Yo no lo entiendo. Por suerte. A suerte. A suerte. Que no lo movió. Bueno, a suerte no. Este me lo sabía, el otro no. Pero... Es que... Lo siento, es que no sé cómo se resuelve. Pero me acuerdo aún del primero. Túnica escolar. Ah, pero... Tienes más defensa. Ah, ¿sabes lo que vamos? Vamos a hacer misión secundaria, porque... Yo me quiero hacer todo. Bueno. No sé lo que digo ahora, pero... Ah, mira. Ataque 3, coño. Entonces este. Sí. Bueno. No. Me gusta en sí menos. Bueno. Está bien, está bien, está bien. Me gusta menos, pero... Lo que hay, ¿no? Y la secundaria, ¿cómo la he medido, tío? Secundaria, aquí. Quiero hacer esta. Habla con Lucas. Quiero hacer secundaria, ¿vale? Y explorar. Mira. Yo ayer dije que quería más de... ¿Cómo se dice? Hermano. Que quería más las clases, pero es que no entiendo por qué dije que quería más las clases. ¿Sabes lo que puedo hacer? Ah, mira. ¿Sabes lo que puedo hacer? De acariciar al gato y eso. Mira lo que puedo hacer. Espera. Puedo acariciar a los que te salgo de la polla, tío. Mira. Puedo hacer... Puedo hacer la acción. Espera. Espera, espera, espera. ¡Levioso! No, no me ha salido. Tú, tú. No me ha salido. Mira. ¡Hostia! Soy maltratador, ¿eh? ¡Levioso! Claro, no me ha salido. Yo ca... Soy un cabrón, ¿eh? Acción. Es que no puedo apuntar bien. No me ha salido. Es que, soy un hijoputa, menos más que no muera, ¿eh? Eh, vamos a la secundaria. Es que guapo, tío, es que me quedé con más, tío. Yo me quedaría hasta, vamos, hasta aburrirme. Que no me aburriría, yo me pegaría pura coña. A lo mejor se me haría el directo. Habría hecho el directo más largo, ¿sabes? El aula del profesor. Uy, los tirones, no lo han arreglado. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, por favor, por favor. ¡Rebelio! Por favor, por favor. Por favor, ¿qué tiene esto, tío? Por favor, por favor, no voy a parar de decirlo. ¡Madre mía! ¡Mira los tirones! Por favor, ahora. No voy a los tirones, hermano. Lo tienen que arreglar. Es que yo no tengo consola. Es el problema. No tengo pre-5. Me gustaría, pero no tengo. Profesor Figg. Por si no tuviera suficiente cosa que hacer, el ministerio me ha encargado que organice la inoportuna llegada de un nuevo estudiante a Hogwarts. Es de quinto año, ¿se lo puede creer? La profesora Weasley insiste en que necesitará un escolta y un mentor que le brinde su ayuda para aclimatarse antes de que empiece el curso. Así que le encomiendo esa tarea. Habla con la profesora Weasley para obtener más información. Profesor Phineas Nigel Luz Black Director. No, es que creía que tenía ahí las tiendas. Pero he hecho la cama. Nunca la hago, tío. Es que soy un vago de mierda. Prego eso porque digo, a ver, tengo que hacer directo y... ¿Sabes? Y es de hijo de puta, ¿eh? No queda bien. Y puedes ver las notas de... Es que está guapo el juego. Yo digo ahora que está guapo, a lo mejor después no me gusta, pero en principio está guapo, tío. Yo creo que la historia... Me aumenta la defensa, tío. Pero es que no quiero, tío. Que yo no quiero nada. Que no quiero gafas, tío. Aunque me aumente. Yo quiero ir así, tío. Lo siento. Yo quiero ir... Pues así, me da igual. Ah, ¿puedo poner y quitar la capucha? Hostia puta. Y el mapa, el mapa me lo he visto. El mapa se ha visto Hogwarts. Ya están disponibles las misiones secundarias. O sea, misiones secundarias. Aparecen las regiones de Hogwarts marcadas como... Y las puede... Podrás descubrir explorando el mundo. Estas misiones recompensan XP, pero avanza... Pero no avanza en la historia principal. No avanza, pero yo está guapo. Mundo, todavía no puedo, yo creo. Ah, no, 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 no puedo, creo. Todavía no me enseña más porque... No puedo salir, tengo que avanzar. Vale, pero es que quiero hacer secundaria. Solo tengo una. Y yo porque aquí... ¿Ya vamos a otra aventura? Aquí porque hay tirones, no entiendo. Un cofre. Lo voy a ir en el minimapa que hay como... ¡Ah, mira ahí! El rebelio está de puta madre, tío. ¡Puedo moverlo, tío! Le dio... De... No, no, pues no va a hacer nada. Lumos. No, está iluminada, coño. A ver si acierto. ¿Sangre de vila? Acción. Rebelio. ¿Por qué abre un espejo, tío? Ah, mira. Ah, pero no sale nada, que puta mierda. No, no sale nada. Pues ahí. Uy, creo que se ha salido, eh. No. ¿Vale el otro? Vale. Aquí no... Uy, ¿esto qué es? Uy, ¿sabes? Ah, esto es que... Puedo cambiar de bien en día. Por ejemplo, si no quiero... El nervioso aquí, ¿no? Vale. Yo lo puedo cambiar, está bien, está bien. Y abajo todavía no puedo, porque no tengo nada más. Vale, vamos a ir. Es que yo quiero investigar Hogwarts. Tengo ganas. Es que, qué juegazo, tío. Yo... Te pinta, vamos. No puedo salir. Y yo los tiro... Aquí los tirones... ¿Qué tramos ahora? Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, esto lo tienen que actualizar. Porque he visto que no es solo en mi PC, que en todo, que es porque está mal actualizado. A ver, normal, pero... Para eso está la edición global. Mira, aquí están los datos. ¿Dónde está? Ah. No los matas, menos mal. Y yo, y yo los tiro en el tío. ¿Esto qué es? Ah, mira. ¿Esto qué es? Rebelio. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Creo que tenía que conseguir una mariposa. Creo... Es que, hombre, te metes a mojote y todo lo que sea y te encuentran mil vídeos de cosas. Y yo los veo, soy hijo de puta, pero los veo. Y yo los tiro en el mano. No voy a reiniciar porque sé que no es por eso. Están muy malos, tenfados. Ya puedes correr bebiendo, ¿eh? ¿Dónde está la mariposa, tío? ¿Sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos flu? Ya, pero es que yo quiero investigar. Yo quiero ir por aquí. Va a fatal. Va a fatal. Dios, 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 Dios. Sé que tenía... Ah, tengo que ir a la zona esa. ¿Eso dónde es? No. ¿Sé dónde es? Los tirones, hermano. Hermano, tío. Los tirones no se disfrutan, ¿eh? Esto no es. Aquí no... No, era... Es que no, a saber dónde está esa, tío. Tan, tan lejos no, ¿no? Es que a ver, ya no estoy pasando. Está el tío de este. Levioso. Acción. ¡Mírame! Rebelo. Bueno. Pero, ¿dónde estará eso? Da igual, ¿no? Rebelio. Rebelio. ¡Has mirado un cofre! ¿O no lo puedo abrir? Rebelio. Rebelio. Lumos. ¡Legió! ¡Acción! Esto tampoco, esto tampoco. A lo mejor tengo que avanzar más. Pero, ¿cómo hago eso el cuadro, tío? Tengo que ir a una zona que no sé dónde. Aquí no hay nada, ¿no? No. No quiero ir así. Da igual, coño. Si... ¿Para qué? Bueno, ¿pa' qué no? Lo quiero hacer, pero... Es que no sé dónde es. A lo mejor es que... Da igual. Da igual, ¿no? De que... Que... Puede estar lejos, a lo mejor. A lo mejor... Que a lo mejor reiniciando... Es que yo creo que es porque va... Está mal optimizado. ¡Joder! ¡Joder! ¡Pero ver, me parece que no, eh! ¿Eso qué es? ¡Ah, esto es principal! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué va tan mal, tío? ¿Por qué va tan mal? ¡Joder, tío! ¡Hombre! Es que... Pagas para jugar antes, pero que si sale así, tío. ¡Es un placer verte, joven! ¡Hombre! Se puede jugar así, pero... No es tan... Disfrutable, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por aquí. No sé ni a dónde estoy yendo, imagínate, tío. Tengo que ir allí. Abre, por favor. ¡Joder, tío! Cago en la puta. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Esto es lo de las mariposas, coño. Creo que no nos conocemos. Hola, soy Lenora. Perdona si parezco un poco distraída en este momento. Todos creen que estoy mal de la cabeza. Samantha piensa que se me va a la olla, pero es este cuadro. Nunca me había fijado. A ver, así practicamos. Si algo conozco Hogwarts y lo conozco bien, los marcos no aparecen vacíos porque sí. Aquí hay algo más. ¿Has averiguado algo sobre ello? ¿Has averiguado algo sobre el cuadro desde que lo estudias? Descubrí que lanzar lumos tiene algún tipo de efecto, pero no sé muy bien qué hacer ahora. Hay otros cuadros como este, sí. ¿Hay otros cuadros vacíos como este por la escuela? Sí. Sí, unos cuantos. Para ser sincero, todo este sitio es un acertijo. Si consigo descubrir el enigma de este, sabré qué hacer con el resto. Es un buen sitio para empezar. Estoy grabando, ¿no? Así. Que no me fío ya de mí, tío. Lo siento, pero yo ya no me fío de mí. Si tengo tiempo, igual miro. Resulta intrigante. Ya me he estrujado los sesos lo suficiente. Espero que tengas más suerte que yo. Vale. ¡Quita! Voy a hacer eso. Como con ella hacia la luz. Resolver el misterio. ¡Ah! ¡Lumos! Este sitio debe de ser una pista. Voy a mirar por si está cerca. A ver si me lo marca. ¡Ah, mira, 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 mira! Vamos a devolverte a tu cuadro. La polilla se ha parado. Quizá tenga que insistir con el lumos. A ver si me lo marca. Bueno, da igual. Por ir rápido. Es como las polillas. ¿Qué? ¿Siguen a la luz? Ah. ¿Y ahora qué? ¿Ves? Vale, hay que hacer eso. Le coge páginas de la... Está guapo el juego, ¿eh? Ah, y tengo que hablar con la tía, ¿no? Vamos, vamos. Lenora, he resuelto el misterio del cuadro. ¿En serio? ¿Cómo? Eh... No te lo voy a contar, ¿sabes? He seguido las pistas. Encontré la ubicación representada en el cuadro y lancé lumos para guiar a una polilla revuelta al cuadro. Puede que ella está... Tiene lógica, supongo. Tú que le has hecho un ná. Qué lástima estaba a punto de resolverlo. Se te dan muy bien los acertijos. Nati también es muy buena con ellos. Y Amit. Aunque a veces se pasa explicándolos. Me alegra que alguien lo haya descubierto. La polilla. Tendría que haberlo visto. ¿Cómo polilla? Oh, mira lo que me han dado. Y que me han mandado... ¡La cámara! No. La cámara está bien. En sí, pero... ¿Cómo era esto? No, esto no. Que mover esto aquí porque... Joder, la pantalla, tío. Esto. Moverlo aquí. Dirás, ¿por qué? A ver, no molesta. Quita lo del XP, pero... Pa' qué, ¿sabes? Espera un momento. ¿A qué botón era, tío? Al control. Lo siento mucho. Eso ya sé. Esto ya lo edito para YouTube y lo quito, ¿sabes? Sí, ¿no? Aquí yo creo que es mejor. Es que lo he visto y dice... Es mejor, pero... A ver. Yo creo que es mejor. Incluso puedo hacer lo más pequeño. Pa' ver mi cara. Está porque yo quiero. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Venga, vamos a seguir. Que yo creo que es mejor y lo hago más pequeño. Mi cara es una mierda. Es que creo que no molesta. Es que no... Como no tengo otro mono y todo, pues no sé si molesta. Voy a tener, pero no sé cuándo. Yo no insisto. Hostia. ¿Tiene algo? Es que los cuadros... Es que... Es que no me voy a callar de opinar muy bien de este juego, tío. ¿Cómo era? ¿Mantener? ¿O era un toque? ¿En qué? ¿Cuál botón era para... Digo, ¿dónde es? ¿Algún foto? Es que está guapo, oye. El combate también está guapo. ¡Rebelio! ¿Cuál era, tío? Da igual si uso el minimapa, pero es que... Para saberlo, tío. Quiero investigar, tío. Lo siento mucho. Yo quiero investigar. No sé por qué dije lo de las tareas. Me interesaba, pero... Porque aprende y todo eso, pero ya después... Digo, es mejor plorar. ¿Aquí qué hay? Nada. Mira. ¡Aquí! Falta una. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Joder, los tirones, tío. Estoy por reiniciarlo, ¿eh? A ver cómo queda la cámara. Quiero verlo. Ahí mejor, ¿no? Más pequeño. No ocupa tanta pantalla. Bien. Lo he hecho bien. En el otro no lo he hecho bien, pero... Da igual. Uy. Lo reinicio, tío. Es que ahora me va a salir lo del sombreado, tío. Voy a guardar. Guardo partida. Salí del juego. Es que, tío. Va. No creo que sea, porque ahí... Yo he visto más, ¿sabes? A otro... A otro streamer, y... Y no es mi problema, pero... Digo, voy a reiniciar, a ver. Es que este juego, te lo juro. No me voy a callar, porque es que tiene una pinta, tío. No, que añadió favorito. Google Edge VR. ¿Qué hablan? Eso no es mi favorito. Que lo tengo porque... Tengo la Oculus. Y digo, lo voy a probar. El Google más, y yo, en VR. Vale. Pongo... A ver si se me mete ya. Ahora. Con YouTube está recortado y todo. Que no se va a ver todo esto. Ya descargo el primer directo. Tengo que... Es que soy muy vago, porque todavía no he subido. Tengo que descargar los vídeos de GTA 3. Y los tengo que juntar y subir a YouTube. Y me da... Me da una pereza, tío. Quiero subir primero GTA 3 y ya despejo igual que así. Puedo poner... Lo puedo programar. Que eso yo creo que es lo que voy a hacer. Programarlo. Es que va muy mal, tío. Es que aunque tenga un PC de la hostia, va muy mal, tío. Al... Y vi un poco de Johan, después del directo, y le iba mal, tío. Decía, lo jugaremos en Play 5, aunque tenga que reiniciarlo. Yo no tengo Play 5. Ojalá. Pero no. Pero esto hay que hacerlo siempre para meterte, tío. Joder, un coñazo, ¿no? Y en las... Es que yo sigo pensando en las switches, tío. Como... Y hacen memes poniendo el de... El Harry Potter este de Play 1, tío. Es que no entiendo. Que le tiene que bajar los gráficos. Todo esto. 30 FPS. Que no serán estables. Gráficos malísimos. No sé cómo me ha salido eso, pero... A ver, a lo mejor no es tan malo y sorprende. Tú miras The Witcher. ¿Pasa en la Switch? Está bien, yo lo tengo. En la Switch es The Witcher 3 y, coño, se... Es decente. A ver, no se ve... No se ve muy bien y se ve un poco borroso, pero en portátil no vea. No, sigue yendo mal. Se me ha quitado la misión. Estas son las secundarias. Fíjame. ¿Cómo era el icono? Da igual. Me voy aquí. Misiones. Y me voy... Estas son todas. Estas son las secundarias. Pobreza en el mapa. Mirad. Vale. Vamos a hacer secundarias. Cuando no tengamos... Principal. No vamos a ir... Con mucha bulla, tío. Hay que disfrutarlo. El tiempo va un poco en sí mejor. A ver, hay tirones, pero va un poco mejor. Entonces sí ha estado bien en cada inicio. Yo me estoy fijando en el minimapa. Bueno, ahora va a faltar, vamos. Ojalá pongo una actualización ya, tío. Es que mira qué bonito, tío. Es que es... No. Howard no. Es que es todo, pero no... Todavía no me lo enseñan. Pero vamos, es mucho, tío. Es... Todo el mundo de Harry Potter creo que no es, pero... Bastante. Es bastante decente, tío. Rebelio. Rebelio. Ah, mira qué suerte. Baños embrujados. Salvo si... Si es... Salvo si está en apuros. Es mejor evitar este baño en concreto. Ya que parece ser uno de los sitios favoritos de Pevens. Para gastar bromas. Vale. He tenido suerte, hermano. Un corto. Aquí no hay nada, ¿no? Me reintentó. Quería atraparme y que en un tarro me confinase yo. Pero fracasó. Igual que los encantamientos de contención. Así que me vengué con daño y con confusión. Con tal de no encender el cañón. Grandes privilegios exigí y ella accedió... Acción. A final un contrato. Acción. Le dio. Lumos. Una zambullida semanal. Si me portaba bien. Y... Esto no queda más. Un saldillo, hermano. Yo creo que es normal, tío. Que nadie entre aquí. Rebelio. Rebelio. ¡Rebelio! Ah, mira. Ahí, 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 ahí. Lashlan, el descarbado. Esta estatua representa al mago Lashlan, el descarbado. Un mago alto y delgado que parece muy orgulloso de sí mismo. Bueno, ¿de qué está orgulloso exactamente? Nadie lo sabe. Sí. Mira, ahí hay algo. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Pero vean, nos estamos jodlando, eh. Mapa de... Agh... Shire. Este mapa representa al Gisire. Una región de Escocia a la que se encuentran las islas herbridas. Tierra natal del dragón ébrido negro. Entonces tengo... No, todavía. Yo creo que es cuando salga. ¿Cuántos hay en juegos? 35... ¿150 de páginas de guía? ¿Una mesa de astronomía? Ah, esto se puede visitar, aunque no está en el juego. Porque sacan la excusa de que... Pero hasta ese detalle, tío, lo han hecho bien, tío. ¡Rebelio! Hostia. ¡He dejado esa vida atrás! ¡No, no, no! ¡Claro! ¿Cómo? Sato Koltsov... ¿Qué he conseguido? ¿Qué he conseguido? No, ¿no? Todavía. Mango de varita, ¿no? ¿Y desafío qué es? Pues desafío. O sea... Ah, de coger recompensa. Guantes de gala de Hogwarts. Guantes de gala de Hogwarts. ¿Dónde está? Da igual. ¿Cuál es el cenazo de esa? Ah. ¡Juego! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Ah, no he visto el rebelio, eh. ¡Ah, no he visto el rebelio! ¡Ah, no he visto el rebelio! ¡Claro, no! ¡No tengo que acariciar! ¡Siempre! 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 Espera, ¿estoy grabando o no? ¿Ves? Que no me fío ya si estoy compartiendo pantallas, ¿eh? Eso sí lo tengo. ¡Ah, sí! ¡Lo he pasado! ¡Ah, mira! Pasaje de Honei Duques. Este pasaje secreto oculto tras la estatua de una bruja tuerta conecta a Hogwarts con el sótano de Honei Duques. Solo se puede acceder a él mediante cierto encantamiento. Vamos a ir ya a la misión secundaria, coño. Otra selección para ustedes. Mira aquí. Sombrero. Sombrerito, ¿eh? Aquí. Es que lo... Yo quería ir así, no sé por qué, tío. Yo quería ir despejado. No, ya me lo pondré. Sí, no. Otro que me guste, tío. ¿Abre? Mira, ahí está el Quiddish. El campo del Quiddish. Patio de la Torre del Doros. Ahí está, Lucan. Rebelio. ¿Esto qué hace? ¡Ah, mira, Levioso! ¡Qué guapo, tío! ¡Rebelio! No me callo de... De este juego, tío. Pero es que es la hostia. Espera. ¿Puedo entrar aquí? Sí. ¡Hostia! Esto a lo mejor sí, ¿eh? A ver. A ver si... No se ve. Pero a ver, tiene... Tiene más defensa. Entonces está bien. Me podría poner gorro y eso, pero es que quiero ir así, tío. Despejado. De gorro y gafas... Si me gusta, vale. Me alegra oírlo. Lo bajé... Le bajé los humos. Me alegra oírlo. Me alegra escuchar eso. A Sebastián tampoco se le da nada mal. Supongo que veros en un duelo será algo digno de mención. ¿Cómo funciona Varitas Cruzadas exactamente? Vienes. Te emparejo con otros duelistas. Y quien quede en pie al final se lleva la victoria. Es nuestra forma de determinar quiénes son los mejores duelistas de la escuela. Y... Para animar las cosas, quien gane recibirá un premio. ¿Te interesa? Me alegra oírlo. Por supuesto. Los duelos son muy entretenidos. Coincido. Además, en Varitas Cruzadas puedes batirte en duelo con un compañero. Y el de... Gryffindor, ¿no? Para tu primera vez te emparejaré con Sebastián. A la próxima deberás traer a alguien o practicar en solitario. ¿Qué? ¿Te animas a participar? Te he dicho así. Me animo a participar. ¡Magnífico! ¡Que comience el espectáculo! Vale. Es secundaria, ¿eh? Pero... Dicen que está guapo, ¿eh? Dondas de iniciados. Atraviesa el oscuro... Los escudos amarillos con hechizos de control. Como el encantamiento levitaratorio nervioso. Vale. Es que estoy mirando el vídeo. Para que se me quede. Vale. Confirmo. Levito. Protego. Hechiza atrás. Levito. ¡Viva! Protego. ¡Ah! Cuidado por la varita. Confirmo. Luz. Hostia, hostia He expuesto los rumos Ah, no me ha salido, lo siento ¡Puedes hacerlo mejor! Y a poca vida, eh Vale, vale, es que no... Buen trabajo Sebastián no se equivocaba contigo Te espera una fuerte competencia Pero tú sigue así Y podrías acabar en lo más alto Gracias Muy bien Organizar estos duelos lleva su tiempo Pero vuelve más tarde Puede que tenga algo preparado para ti Enhorabuena de nuevo Por tu primera victoria en varitas cruzadas ¡Bien hecho! Espero volver a verte por aquí Varetas cruzadas, ronda 1 Misión completada Dios Ah, tengo que esperar que acarre Lo siento por tu próximo rival Tú espera que crezca Y ya veremos que tal lo haces Están picados, eh Eh, misiones No tengo... ya, no? Vale, pero hacemos... Hacemos principal, no? Weasley después de clase Vale Vale, reúnete con la profesora Weasley En el aula de transformaciones Vale Es que carga, sí, 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 carga Tío Tío, como abre Es que... te carga Y ya después sí se abre Mira No sabe como... Ah bueno, aquí no ha salido Los tirones, tío Va fatal Lo tienen que arreglar ya, tío Es la misma animación, pero... El otro gato Tío ¿Sabes lo que voy a hacer? Tú Levioso Levioso Si no te jodas Si no te jodas Si no te jodas Si no te jodas ¡Rebelio! Vale Weasley después de clase ¿Qué pasa con la sala, profesora? Yo estaba pensando lo mismo, Dick ¿Podrías ayudarnos con...? ¡Eso! Disculpad, Dick ¡Ah! Ahí está ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? Así es, profesora Eso he oído decir a los profesores Hecat y Ronen Parece que el profesor Fick le enseñó bastantes cosas durante su breve desvío por... ¿Cómo dijo? ¿Unas ruinas? Apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado ¿No es así? No ha dicho nada, no ha dicho nada, profesor Fick, no profesora Eh... no ha dicho nada, no profesor ¿Lo han hablado usted y el profesor Fick de mi formación? Sigue reticente respecto a los detalles Ha mencionado algunos hechizos ¿Y está mal lo de la...? ¿Y lumos? Eso es correcto, profesora Ya veo Es como sacarle un soneto a un estribe En cualquier caso debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe Por ello, he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales Eh... profesor Ronen no lo mencionó Algo comentó sobre eso el profesor Ronen De hecho, el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea Y ahora, respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes Vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar Incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías Gracias, profesora Y el señor Ollivander le encontrará la varita perfecta Ha solventado bien las clases con una varita prestada Pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior ¿Qué más puede decirme de la tienda de pociones? ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones, profesora? En Pociones JP Team encontrará un gran surtido de ingredientes Eh, esto es raro, tío Aunque no suele vender recetas El profesor Sharp pidió que tuvieran preparadas para usted un par de recetas concretas Eh, que es una hechicería Nunca antes había oído hablar de las hechicerías ¿Qué son? Una hechicería es una especie de receta para invocar objetos Le explicaré más al respecto cuando empiece a trabajar con magia de transformaciones Entonces, ¿Ollivander tiene tienda aquí? ¿Ollivander tiene tienda en Hogsmeade? Así es, casi todo el mundo conoce la tienda del Callejón Diagón Nosotros tenemos la suerte de tener a alguien como él cerca El señor Ollivander es un artesano y un fabricante de varitas consumado No confiaría en nadie más para dar con mi varita Ya estoy listo Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade Muy bien Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero que le sirva como guía Hmm... Quizás Sebastian Sallow o Natsai Unai He visto que pasa tiempo con ellos ¿Con Nati? Porque es de... De Gryffindor Porque el Sebastian... El Sebastian creo que es de... El Glyther, ¿no? El tío ese contra el que peleamos, ¿no? Yo creo que Nati... O sea... Tiene más cariño con él Entonces yo creo que Nati Me gustaría ir con Nati Gran elección Conmigo La señorita Onai es una de nuestras alumnas de más talento Y conoce la zona Ella evitará que se encuentre por el camino con algún indeseable de Víctor Ruckwood ¿Ruckwood? Un lugareño desagradable Si es posible, evítelo a él y a sus asociados Como Teófilos Harlow, que viene a ser su... Mano derecha Cuando termine con la tarea del profesor Ronen Su acompañante estará a las puertas del castillo No hay tiempo que perder Cuanto antes termine Antes podrá disfrutar de una cerveza de mantequilla en las tres escobas Willy, después de clase, misión completada ¡Protego! ¿Protego? ¿Cómo? Ah no, si ya estaba siguiendo Vale Habla con el profesor Ronen para recibir tu primera tarea Las tareas son un tipo de misiones que te encargan los profesores de Hogwarts Cuando las completes, te recompensarán enseñándote nuevos hechizos La recompensa de tu primera tarea es aprender el encantamiento de reparación Reparo Lo necesitarás para completar otras misiones Para hacer seguimiento de las tareas de tu... Vale, eso ya Ah, ahí está Aquí ¿Va a enseñarme un hechizo nuevo, profesor? Y tanto que sí Y es uno de los útiles Reparo El encantamiento de reparación Arregla cosas al momento Un objeto roto estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos Tiene pinta de ser bastante útil Más a menudo de lo que imagina Como mencionó la profesora Weasley No soy el único que le enseñará hechizos fuera de clase Para que se ponga al día con sus compañeros Otros profesores también han aceptado hacerlo Pero antes Cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares Para poner a prueba su magia Hoy he preparado algunas Acábelas todas y avíseme Estará lanzando reparo En menos que canta un gallo Eh... ¿Cuál es el fin de las tareas? ¿Por qué debo completar tareas para aprender reparo? Ninguna clase puede compararse con la experiencia de primera mano Eso es verdad, ¿por qué? ¿Qué es lo que le van a dar estas tareas? Tal experiencia tiene un valor incalculable al dominar magia nueva Completaré las tareas Empezaré la tarea de inmediato, profesor Va... Tarea de profes... Vale, vale, vale ¡Eh! Pero... Esto es lo que tengo que reparar, ¿no? No, por aquí no Debe de haber por aquí una página voladora No te lo creas tanto, solo has ganado... ¡Ahí! ¡Genial! Volvemos ¡Rebelio! Espera un momento Confío en que las tareas preliminares no fueran muy difíciles Fuente de guiberno Esta fuente del patio de transformación está coronada por la representación de un guiberno Y sirve como rincón de reunión y asunto para los alumnos A pesar de que los rumores, posiblemente intiscados por Sir Kandogan Mal que le pese Indique lo contrario Lo más probable es que no se trate del guiberno de Guille Al cual dio muerte al vivaz caballero Vale Ya está He acabado las tareas, profesor Estupendo Veo que sabe apañárselas con encantamientos básicos Probemos el viejo encantamiento de reparación, ¿de acuerdo? Recuerde que la enunciación y los movimientos deben ser claros Quiero ver algo de vigor Prepare la varita Sí, señor ¿Esta? Ya vamos, ¿no? La varita es un conducto para su magia En fin Ah, mira, combinaciones Ahora están más guapos, ¿eh? Yo espero que se complique más, no sé por qué Espero que se complique más Se complicará, supongo, ¿sabes? Reparo nuevo hechizo desbloqueado El encantamiento de reparación Sirve para arreglar objetos rotos Así como elementos del entorno No Míralo Está guapo Se ve guapo, ¿eh? Se ve guapo, ¿eh? Eso es Se ve mal pensado, ¿eh? Si quiere practicar a arreglar algo Reparo Se ve con esa estatua rota que hay en el nicho junto al agua Pero esta mente simboliza el corazón roto Tal vez alguien a quien dejara... ¡Rebelio! Ya ¿No tiene nada? ¿De nota? No, no tengo Pues ya está ¿Cofre? ¿Cómo hace de ahí? Ah, por una puerta o algo, ¿no? Acertijo Pero... Pero se ve yo, no Uno no Tiene que haber dos Su ubicación me parece un poco en la contra ¡Rebelio! este si que no se nada pero como se resuelve esto? yo como resuelvo esto que no se a lo mejor hacer los ramps que tengo que subir es que no se hace lo tío no se hace lo tío porque brilla más ese tío con la iluminación es que no se tío no se hacerlo tío es que aquí voy muy mal o hacerlo random es que no lo se solo tengo que mirar da igual tío es que no se hace lo tío ¿ves? no sale cargando pues es que tío lo siento mucho no se hace lo bienvenido a Josmeade ah pero aquí es que no se hace lo tío si se abría no se no se es que ahora no sale tío Es un alivio saber, por fin, por qué el retrato estaba vacío. Fuente del vestíbulo central, esta ornamentada fuente contiene estatuas intricadamente labradas de moradores del mundo mágico, incluidas las de unas sirenas de piedra que rodean las bases. ¿A la biblioteca? ¡Rebelio! ¡Rebelio! Profesor Black, ¿me permite sugerirle que prohíba la magia en la biblioteca? Hay alguien que se ha estado volando en la sección prohibida y, por lo visto, que si das blumen se piensa que puedes usar la biblioteca a su antojo como campo de entrenamiento para practicar los conjuros que ha aprendido. El alboroto es tremendo, hasta pruebes parece un maso en comparación con estas excentricidades. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! 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 ¡Ah, mira, biblioteca! ¡Biblioteca! Sí, ¿no? Estas las... Para bajar a ser siempre vía, ¿no? Venga, vamos a salir ¡Rebelio! Un momento No, no Hostia Mira Alba del Invernadero Situado en el centro En el centro Invernadero De Hogwarts Este árbol gigante Posee una red de raíces tan profunda Y enredazadas Como las mazmorras de la escuela ¡Rebelio! ¡Rebelio! Ah, el Levioso no es lo mismo que el Wingardium Leviosa Que no es lo mismo Vale Capa ambiciosa A ver Sube más De ataque No veas si sube, hermano Pero Es menos elegante No veas que si... No veas que si... Yo creo... Da igual No, te acabas acostumbrando ¡Rebelio! ¡Rebelio! Aquí habrá clase seguro Ah, por aquí no es ¿Por dónde es? Ah, por aquí no es No, no Si, por aquí no es ¿Por dónde era? Ah, por allí Ah, vale ¡Rebelio! ¡Rebelio! Gorro de piel Ah, no puedo Pero para... No, es que no me lo quiero poner No sé por qué, tío Quiero que estén... Que no tenga gorro ni nada Pero, hombre Defensa y todo Aumenta ¡Rebelio! ¡Ah, mira! ¡Cato de madera! Esta estatua de madera Representa a Pagur Dom Interpreto cazador De ratones Y fue el compañero de estudio Eh... Patio de campanario ¡Hola! ¿Me buscabas? ¡Rebelio! Espera un momento Armadura aplastada Armadura de Sir Shingagrip El Imprudente Que suma imprudencia Desafío a un troll de montaña Y al juego de la silla Escobarrota Escobarrota Esta escobarrota Perteneció a Serene Guanabi Y se rumorea Que es el único Que queda de ella Después de que insistiera En demostrar a sus compañeros A sus compañeros De un tercer año De tercer año Su encantamiento De aparición lunar Nadie sabe Si lo consiguió ¡Rebelio! ¡Qué tramas ahora! Nada Mira Coño que si hay cosas Campanas trillizas Se dice que las campanas trillizas Son un tributo a tres preciosas Y escarpadas colinas De nombre similar Que se alzan majestuosamente Sobre un valle En Alguichire Se rumorea Que al tocarla En el castello Su tañido Se oye Desde el valle Más allá De las La gente de la zona Lleva años Perpleja Por este misterio Misterioso sonido Tío Joder Vale Nasai Onai Nati Espero no haberte hecho esperar Para nada La profesora Weasley Dice que tienes que ir A Hogsmeade Estarás deseando Volver a tener tus cosas Y ver el pueblo Llevo mucho tiempo Coenciándolo Yo en inglés Nos vamos Ya sabes Pretendo ofrecerte Una experiencia de lujo En Hogsmeade Vale Para eso te he elegido Podría elegir Sebastián Pero te he elegido A ti Pues Porque Porque te has presentado bien Porque En la clase Dices Ven aquí Y ya De ahí Me ha caído bien ¿Sabes? Mira El campo De Quidditch Rebelio Esto se ve Bastante grande Tío Sí Yo también Había pensado En invitarte Pensé que te apetecería Tomar una cerveza De mantequilla En el pueblo La lechuza De la profesora Weasley Llegó justo a tiempo No te imaginas No te imaginas Lo bien que senta Respirar Hay un fresco Tras estar Encerrada En runas Antiguas Iba a decir Lo de teletransportante ¿No? Pero A ver Depende Si que Vale Vale Perdón Es que hay que ir Al campo De rebelio Pero Que Yo creía Que era esto Tío Que Hombre Te puedes Transportar Pero Yo creo Que está guapo Y con la escoba Y con el Pájaro ese Que hay Está más guapo Y con la escoba Eso será La puta Polla Tío Hogsmeade Está precioso En esta época La gente dice Que hay que verlo En navidad Pero justo Es verdad Hay épocas del año Está muy guapo No te gusta mucho El frío Obviamente Invierno Verano El frío No me molesta Tanto Pero me ha costado Lo suyo A acostumbrarme En mi país No nieva Oh Espera Aquí Por aquí Suele haber Crisopos Alados Crisopos Ah ¿Qué tienen de especial? No sé Pero lo estoy copiando Rebelio Pueden usarse Para elaborar Pociones Rebelio Joder Tío Bueno Ya estamos Fuera Mira el mapa Si ves Este icono En una ubicación Desplaza el cursor Para revelar Iconos ocultos Y yo Y yo Y yo Y yo Coño Es grande Todo Todo lo que hay En el mundo De Harry Potter No es Pero Coño Es Pero está guapo ¿Se habrán Asustado ¿Se habrán asustado Por algo? Ve el pájaro De ese tío Y hay rumores De que se avistaron Hipogrifos Cerca Hipogrifos Hipogrifos ¿Veis que Popi ya ha visto Los hipogrifos? Desde luego Seguro que les Que te da una montura Por haberlo Reservado A la izquierda Está el bosque Prohibido Si, si Ah, vale Ya, ojo ¿Por qué lo tienen Prohibido? Los profesores Aseguran que es Muy peligroso Pero su nombre Solo da más Ganas De entrar Ah, mira Porque está La araña Está gigante Y los tíos Esos que son Manos Mezclados con caballos Funcionados Si pudiera Me pasaría Todo el día Explorando Confieso que me sorprendí Cuando la profesora Weasley Mencionó que conocías La zona Ya que eres Relativamente nueva Por aquí Eso dijo Va Como esos tirones Tío Parece que sabe Más de mí De lo que pensaba ¡Rebelio! Diré que Aunque sin duda Aprendo bastante En clase Hay mucho que descubrir Fuera de las murallas Del castillo Pues espérate Que quiero investigar Levioso Vale, ya está Sigamos ¡Rebelio! Se marca en la web ¿Te vas adaptando bien? Recuerdo que mis primeras semanas aquí Se me hicieron bastante raras Todo era tan Nuevo y desconocido Empiezo a acostumbrarme ¿Y tú qué? ¿Ya te has asentado al fin? Todavía echo de menos mi casa Pero esto también es muy bonito Salir del castillo Y explorar un poco Me ha venido bien Para aclimatarme En cierto modo Hogwarts Se ha convertido en mi hogar Con suerte Te pasará lo mismo ¡Rebelio! Es que quiero investigar Tío Explorar No sé por qué no lo puse Tío Me arrepiento Señor Moon Es el celador de Hogwarts Se le ve un poco despejorado El amarillo Un demi Gais Feo Peludo Y aterrador Reparo Estaré en el castillo Levioso Les deseo Acción Lumos Pobre señor Moon Un demi-gais Protego Lumos Opalo Casi estamos Hay muchas cosas que ver fuera del castillo No solo Hogsmeade Podemos salir a explorar siempre que quieras Además con los rumores que corren sobre los duendes Creo que lo mejor es ir con alguien Lo tendré en cuenta nadie Gracias Los tirones Aquí estamos Un gato Es difícil saber por dónde empezar Si quieres cerveza de mantequilla Ve a las tres escopas Y en Honeyduck Encontrarás cualquier dulce imaginable Me resulta imposible quedarme solo con una tienda Voy variando Te aseguro ¡Rebelio! Encontrarás todo lo que necesites Calderos precarios Precarios de Celidium No como se diga Este conjunto de calderos Precariamente Apilados fuera de Celiduen Anuncia los productos de la tienda Cabe recordar que a pilar Capilar calderos de esta manera Si bien es ciertamente Llamativo Es poco aconsejable 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 Para quien quiera Preparar Cualquier opción Porque se ha puesto el botón De que fue Recoge ¿Solo hay dos? ¿Juego? ¡Rebelio! En Hogwarts Está lleno La profesora Weasley Dijo que tenías que comprar Recetas de pociones Hechicería Unas semillas Y Una varita Pues claro Te encantará la tienda Del señor Ollivander Y estoy deseando ver Que harás con una varita propia Seguro que puedes recoger Todo lo que necesitas Si aún te queda tiempo Para explorar un poco Disfruta de Hogsmeade A tu ritmo Nos vemos en la plaza principal Cuando termines Ok Pásalo bien Nos vemos más tarde El pueblo de Hogsmeade Está repleto de atracciones Tiendas Y demás puntos de interés Que puedes explorar Utilizando el mapa De tu guía De campo El mapa Hogsmeade Muestra la tienda Los puntos de interés Puede hacer un seguimiento De estos elementos Resaltando un icono Y pulsando X Pulsa círculo Para salir del mapa De Hogsmeade Vale Ok Visita Uff 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 Aquí cae Hola Me voy a poner eso Si que tiene más Defensa Sí Enseguida Leata Ah Es usted Un momento Por favor Te da 10 de varitas Estoy buscando Una varita nueva Sí Ya era hora Sí Yo Ya era hora Usted ha empezado en quinto año ¿No es así? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí Soy Kerbol Ollivander Aunque ya habrá oído hablar De los Ollivander Los mejores fabricantes De varitas del mundo Es un placer conocerle De verdad Bien Acompáñeme Le encontraremos la varita perfecta ¿Le parece? Hmm Eh No, no, no Tú tampoco Hmm Ah Sí Sí Un núcleo poderoso 26 centímetros Esta servirá Tome 26 centímetros Pruebe esta Vamos, agítela Hmm Qué raro Pruebe una vez más Vamos Agítela bien Qué raro Vaya Vaya No es la pareja que buscamos ¿Eh? ¿Qué van a hacer? Cuando Cuando Harry Potter Iba a comprar Su primera varita Que No Tú no Cogía un Y la liaba Tío Las varitas Quizá Sí Es una madera extraña 35 centímetros Nervios de corazón De dragón Probemos con esta Oh, oh, oh Cielo Cielo santo Parece que tú Te vuelves a tu sitio Ah Esto es más complicado De lo que imaginaba Qué desconcertante ¿Dónde estás? A lo mejor Tú Ah Ahí Estás Sí Creo que vas a ser La elegida Tome Cójala Espiral Marrón Fresno Comprar Tiro de varita Ah, vale Que puedo Curiosa elección No No, coño Estoy mirando Cabrón Ah, que puedo cambiar Que interesante Voy a coger esta Creo, eh Curiosa elección ¿Entre esta o esta? ¿Entre esta o esta? No, así, coño ¿Así? Tipo de madera Me da igual Qué interesante No, ya es muchos centímetros Curiosa elección Perdón, perdón Este tipo de madera Da igual Eh ¿Y esto qué es? Pero unicornio Pero unicornio Que sirve como núcleo De una varita Tiene fama De producir Magia Homogénea Un corazón De dradón Que Que sirve como núcleo De una varita Tiene fama De producir Una magia Misteriosa Pluma De fénix Que sirve como núcleo De una varita De varita Capaz de producir Una gran gama De magia Entre nervios De... Entre este Magia poderosa La gama De magia ¿Este? Ah Pluma de fénix Es muy poco común Y su núcleo Posee Una gran iniciativa Venga a comprar ¿Usted qué piensa? Está guapa Extraordinario Una varita nueva Es el principio De un futuro Radiante Y mágico Bien ¿Cómo te has sentido? Bien Diferente He notado Una especie De agitación Ahí está Tu conexión Parecía especialmente Poderosa La varita adecuada Aprende tanto de ti Como tú de ella Estoy deseando probarla Desde luego Y el núcleo De pluma De fénix Es tremendamente Selectivo Una coincidencia Excelente Sin duda Además El vínculo Con tu varita Se irá haciendo Cada vez Más fuerte Que no te sorprenda La capacidad De tu nueva varita Para percibir Tus intenciones Sobre todo En momentos De necesidad Suena maravilloso Señor Olivander Te dejo con ello Ven a verme Cuando desees Si alguna vez Necesitas más ayuda Vale Pues mira Sencilla Pero es Lo que queda Rebelio Rebelio No, no Voy a parar Porque tienen mucho Mira Ya tenemos todo Las tres cobas Se dice que las tres cobas Actualmente a cargo De Sirona Ryan Es un pub Tan antiguo Como Housemate Lleva siglos Siendo un lugar De encuentro Tanto de lugareños Como de alumnos De Hogwarts A los que les apetece Disfrutar De una cerveza De mantequilla O de un whisky De fuego Ya tenemos Todo en Housemate Bien, eh Uh, bien Cervecita A ver Arriba Arriba Rebelio Rebelio Genovil What's going on? T end No puedo Venga, vamos Los tirones, tío Tío, está muy mal utilizado, tío Es que no está jugable, tío Rebelio Acción Rebelio 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 que puede ofrecer más cosas que este. ¿Esto qué coño hay que hacer? ¡Reparo! ¡Rebelio! Guantes de cuero azules. Vale, estos se los voy a poner porque... Es que... Pues, ¿qué? ¿sabes? Así, bien. Ah, mira. ¡Hola! ¡Ah, pasa! Te doy la bienvenida al emporio de los tirabuzones de Madame Snellin. Estoy segura de que no necesito presentación. Solían llamarme Snelli. ¡Oh, Snelli! ¿Por qué no estudias para convertirte en auror? Se habrán quedado de piedra. Ahora están acumulando polvo en el ministerio. Y yo aquí, viento en popa. Pero veamos, ¿tú qué tal? Ya veo, ya veo. Entiendo por qué me haces una visita. Un cambio de imagen, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué tipo de cambio? Hay quien busca el encanto del mageltísico. Al que le sienta bien la muerte. Y todos sin venenos aquí. No hacen falta ni la cal clorada ni el amoníaco cuando tenemos la magia. ¿Por qué no le dedicas un momento a pensar en el aspecto que buscas? ¿También puedes cambiarte el peinado? ¿Qué servicios ofrece? ¿Qué es aquello que te interesa? Pero estos son los peinados que veía yo, ¿no? Ah, pues mira, está guapa, ¿no? No puedo cambiar si quiero. Eso está bien. Este es mucho peor, tío. Y este también. Da guapa. Adiós. ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Te dije que no bajases por ahí! ¡Se puede nadar! ¡Ah, sí, 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 sí! Sí se puede. Yo me acuerdo que lo vi. Pero puedes tirar piedras, mira. Qué guapo. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Ah, mira! Megaspritas. Estos deliciosos dulces que se rumorea que contienen aguijones de billwigs son pequeñas bolas de sorbete que te hacen debitar a unos cuantos centímetros del suelo. ¡Rebelio! No, no sabe nada. El truquito, ¿sabe? ¿Cómo? No sabe nada, no sabe nota ni nada. Ahora sí. Caramelos explosivos. Este producto de chocolate explota al comerlo, aunque no es probable que cause lesiones graves. No está... No está de más masticarlo con cuidado. No está de más masticar. No está de más masticar. No está de más masticar. ¿Por qué? a un mago adecuado en la acogedora y desordenada tienda elevada por el amable y culto Gerbol Ollivander. La familia Ollivander fabrica varitas desde el año 382 a.C. y se le considera como los mejores profesionales de Gran Bretaña, por no decir de todo el mundo. Vale. ¿Hala, para dónde, tío? Ah, ¿puedo consultar el mapa? Eh... ¿Cómo es el símbolo? ¡Visita tomos y pergaminos! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Aquí no hay nada. Por un momento. ¡Acción! Ya está. Una mente inquisit... ¡Rebelio! Escalera encantada. Esta escalera encantada de tombos y pergaminos aparece al mover un libro en concreto. El propietario, Thomas Brown, vende todas las clases de productos escritos con mechicerías que son útiles para invocaciones. Me vea esto, ¿eh? Hostia. Es verdad. Ah, hablo con él. Ya sabéis. Cofre. Y ya está. ¡Acción! 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 Disculpe, señor. Vengo a por las hechicerías que pidió la profesora Weasley. ¡Ah! De parte de Matilda. Sabía que no tardarías en venir. Soy el propietario. Thomas Brown. Asumo entonces que ya has dado clases de invocación, ¿no? Me temo que aún no, señor. Ah, pues será a no tardar. Es la magia más pura. Capaz de crear algo de la nada. Tiene su complejidad, por supuesto. Pero ahí es donde entran mis hechicerías. Persevera. Y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley. Desde luego es algo a lo que aspiro, señor Brown. Ansío que llegue ese día. Y ojalá yo esté para verlo. Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas, como muebles o decoraciones a medida. Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley. De momento, vamos a por las hechicerías que necesitas. Una mesa de jardinería y un puesto de pociones, ¿no? Eso creo, señor. Bien. Nada como poder cultivar ingredientes y elaborar las pociones que quiera, cuando quiera. Veamos. Echemos un vistazo a lo que hay, ¿te parece? Vale. Pongo que los dos. Hechicería de mesa de jardinería con una maceta pequeña. Desbloquea la capacidad de invocar una mesa de jardinería con una maceta pequeña. Usa macetas para cultivar todo tipo de plantas mágicas útiles. Hechicería de puestos de pociones pequeños. Desbloquea la capacidad de invocar un puesto de pociones pequeños. Dispone de todo lo necesario para la elaboración de pociones. Ah, puedo coger todo el mundo. Si te interesa, no dudes en echar un vistazo al resto de mi inventario. ¿O tipo Wender? Estás prevendo a este, ¿no? ¿Y por qué está peor? ¿Por qué este es peor, tío? No se me ha aplicado mejor. No se me ha aplicado mejor. Este lo vendo, tío. Es que no tiene nada, ¿sabes? Unos guantes de cuero en negro. Pero no tiene prioridades mágicas. No tiene nada, tío. Yo tengo el cambio. Viendo este, ¿no? Ya está. Adiós. Túnica verde, oliva espantada, ¿ves? Mejor creo que el de lo que tengo. Sí. Hostia, si es mejor. Bueno. Está mejor. La misión en secundaria después de esto. No, es que me tengo que completar esto, pero vaya. Que voy muy lento, pero... Lo siento, es que soy así, tío. Quiero ir lento. Investigando todo, pues yo este juego lo he estado esperando, tío. Tan fan no soy, pero a ver, tío. Me gusta Harry Potter. No soy tan fan, pero que me gusta mucho. No sé. ¿Y que haya un juego de Harry Potter que pueda hacer todo esto? Hombre, el mejor juego de Harry Potter, obviamente, es el mejor juego que hay, ¿no? De todo. Juego del año. Pero... Es que yo creo que si compite este año se viene de juegazos. Porque el año pasado era solo entre el Denry y Golovar. Que a ver. ¿Sabes? No. No es tan épico. Sí fue épico el ganador Denry. Pero... No... Este, tío, es... Hogwarts Legacy, que yo creo que sí entra en juego del año. O sea, arreglan los de la optimización, sí. Bueno, igualmente iba a entrar. ¿Qué más juegos? ¿Son dos de Forrest? No lo sé, porque hace ese anticipado. Entonces no creo que entre por eso. Ya después, cuando pasen 6 o 8 meses, que es lo que he visto ahora. ¿Sabes? En Steam Spawn es eso. Eh... ¿Qué más? El Spiderman 2 no sé si entraría, pero yo creo que sí. Arc 2 no, porque seguramente está mal optimizado. Bueno, las he hecho porque las he hecho, pero igualmente está mal optimizado, tío. Y Arc... Bueno, a mí Arc no me gusta tanto. Está usted en pociones, J-Pi-Pi-Pi. Lo he comprado, pero como no he soportado en mi portátil, pues no jugué y al día de hoy no he jugado todavía. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Acción! Perdón. ¡Rebelio! ¿Algo o una nota? Un papel. Vale. ¡Acción! ¡Jos, me ha perdido esto! ¡Rebelio! Vale, vamos a hablar con estos. Disculpe, señor. Ah, menos mal. Cuando oí la campana pensé que sería la señora Lowan, aunque no se digna entrar aquí. Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí. Es mi primera vez en Hogsmeade. ¿De verdad? Vaya, pues soy Parry Pippin. Lo habrás leído en el cartel, por supuesto, pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero. ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley me manda a por recetas. Acabo de empezar en Hogwarts. Eres quien me ha enviado una lechuza. De inmediato te lo preparo. Sospecho que, si te pareces a mí cuando tenía tu edad, querrás ingredientes para pociones. La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? La verdad, rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita. ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos, pero no te confundas, son igual de potentes. Curan, destruyen, protegen. Ya lo irás descubriendo dentro de poco. Como es tu primera vez aquí, debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones. También tengo filtros de todo tipo y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo. No dejes de pasarte con frecuencia para no perderte ninguna novedad. Pero por ahora, vamos a por esas recetas, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer por ti? Receta de poción hervotil, hervovitalizante. Receta de una poción curativa. Receta de poción edurus. Receta de una poción que recubre la piel de quien la consume de una película rocosa que le protege del daño. Puedes echar un vistazo al resto de mi inventario o volver en otro momento, si hoy tienes prisa. Volver en otro momento. Vale. Hostia, ahora tengo ocho, ¿eh? ¡Rebelio! Míralo. Pociones de J. Pippin. Fundada en 1753, pociones de J. Pippin es la botica de la botica de Hostmade. Su propietario, Padre Pippin, vende un gran surtido de pociones, así como sus ingredientes. Vale. Nos falta uno que está allí. ¿Había un cofre? Sí. Ah, pero esto es esto, tío. Ahí no va a entrar. Pero esto es como coño lo... Esto es como coño lo abro, tío. No, no hace, ¿no? ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Vaya, mira quién es! Mira. Este carro pertenece a Timothy Therese, quien regenta de Magic Nep. Le gusta estar en medio de todo el meollo y relacionarse con su cliente fuera de la tienda. A ver, ¿qué tiene? Disculpe, señor. Vengo a recoger las semillas que pidió la profesora Weasley. ¡Ah, dictamo para una nueva incorporación de quinto! Supongo que eres tú. Por las barbas de Merlin, has empezado en Hogwarts en quinto. ¿Aún lo estarás digiriendo todo? En absoluto. Procuro tomármelo como si fuera una gran aventura. ¡Bravo! Poca gente tiene el carácter para tomarse las cosas con tanta paciencia. Por cierto, me llamo Timothy Thisdale y esta es mi tienda, de Magic Nep. Pongo el carro aquí fuera porque me gusta hablar. No puedo estar en medio de la acción si estoy encerrado ahí dentro, ¿no? Supongo que no. Además de semillas, tengo muchas plantas. Lo cultivo todo yo. Mi especialidad son los ingredientes para pociones. Hasta Pippin me los compra. Bueno, ¿quieres un paquete de semillas de dictamo? Sí. A ver, que lo adivine. ¿Buscas algo fresco? Semillas de dictamo. Desbloquear la capacidad de cultivar dictamo en macetas pequeñas. Echa un vistazo. No. Apuesto que hay muchos ingredientes que despertarán tu curiosidad. Otro día. Ah, no, no. Ya estaría todo. Debería ir a ver a Nati. ¿No puedo entrar? No, se está todo destrozado. Entonces, si he hecho bien en hablar con él. Vale, pues por fin, después de una larga investigación que he dado yo, ¿sabes? Por host-made, no todo, pero un poco así. Bufanda, bufanda de momento no. Joder. En el cementerio. ¡Rebelio! 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 Aquí, la profesora, la profesora, le va a decir, la Nassai. Ya lo tengo todo. Ya veo por qué decías que resulta imposible quedarse solo con una tienda. Deberíamos dar otra vuelta. Quizá hoy por fin consigas coger una. Vamos mal, tío. Qué tirona. Hostia. Fue los tirona, tío. Ya no. Aguantó mucho. Muy bien. Jai, jai, jai. Es jugable con los jugadores. Cuéntame. Hostia, bossa. Los vientos de botón. Es que no se debilita nunca. ¡Acción! ¡Tenemos que cantarlo! ¡Rotigo! Estaba intentando Ganarle a su juego Me gusta Más, más Defendo Ya más Le estamos echando la llamada ahí Procego ¡Eh! ¡Se tambalea! Mucho ha tardado Tenemos que asegurarnos de que siga así Trolleando Cielos ¿Un segundo troll? ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto Por vuestra cuenta? Supongo La verdad es que está todo un poco borroso Por las barbas de Merlin ¿Todo bien? Sí Ha sido un placer ayudar Creo que ayuda Se queda corto Tío, pero me pongo a... Es que a lo mejor día a día Con madera de auror Si estáis indebles Quizás podáis ayudarme A colocar un par de cosas En el lugar en que estaban Claro, señora Singer De luz Señora Singer Y gracias a ti otra vez Y después me compré a De Luz Porque soy un puto fanático de mierda ¿Sabes? Y lo tenía que hacer Por cojones ¿Sabes? Reparo Quería hablar un momento Por suerte No hubo más daños Ah, lo puedo... No, lo puedo, quiero preparar Chica Ahora un kill let Alá, lo arreglé Reparo Seguramente el día 10 Ya está La optimización Espero que antes Una preocupación menos Para la señora Singer Henguis de Woodcroft Esta estatua del miembro De Hulferpuff Hengis de Woodcroft Se cree que se fundó En el pueblo Hostmeil Después de Haber sido expulsado De su casa Por persecutores Es mugre Vale Reparo Rebelio Rebelio Reparo Debe decir rebelio Los tiranes Justo estábamos hablando de ti Maniquí de Jarapos Finos A diferencia de los maniquí encantados Que tanto gustan a los alumnos Para practicar duelos Los maniquí de Jarapos Finos Sirven únicamente Para exponer Los últimos En moda Para magos Joder tío Me lo he abierto Tu espacio está lleno Como que está lleno De esto Tu espacio está lleno Pero de que tío De objeto A ver De objeto Si Pero no entiendo Ah mira Un diseño Mango gris Diseñado Diseño afilado Con fundos De bronce Un diseño Mago Imponente Con Desarcocho Para alternar Tonos marrones Claro Y oscuro Me gusta más este Tío Es que no me gusta Tío Inventario lleno No lo entiendo Tío Tu espacio Espacio de equipo Ah de equipo No lo Leí un inventario Tú imagínate Tío Equipo Y que quito Tío No yo no quiero ponerme esto Lo estoy destruyendo Lo estoy destruyendo Para la mierda Que será Bueno Hola señor Creo que no nos conocemos Deja que me presente Augustus Hill Confeccionador Y sastre Quiero darte las gracias Por tu notable valor Contra esos trolls Por no hablar De tu ayuda Para restablecer La normalidad En Hogsmeade Fue un placer Francamente Te mereces La orden de Merlín Pero yo puedo ofrecerte algo Mucho más útil Soy el propietario De harapos finos Moda para magos Y entre mis productos Hay algunos especiales Que ofrecen Cierta protección De la que salva vidas Y como sospecho Que no será Tu último encuentro Peligroso Quería darte Una de estas túnicas En agradecimiento Por lo que has hecho hoy Gracias señor Gracias señor Hill Es muy generoso Por su parte Es lo menos Que puedo hacer Vamos a comprobar Tu talla ¿Te parece? Va Mi género Hoy es abundante A más equipo Hermano Joder No lo voy a comprar Tío Es que Bueno Ha sido una forma Extraordinaria De conocer Hogsmeade Yo diría Que nos hemos ganado Una cerveza de mantequilla Sobre todo tú ¿Vamos a las tres escobas? Parece buena idea Maravilloso Pues por aquí entonces Vendo artículos Incluso más aptos Para el combate Si es lo que te interesa Puedes venir a visita Cuando lo deseen Vale Si no hay mucho jaleo Podrías incluso Conocer a Sirona La propietaria Es una anfitriona Encantadora Y una bruja poderosa Conviene conocerla Dijiste que podrías atraparle Cuando vinieran a Hogsmeade Que solo necesitabas Una distracción Te he dado Una distracción Acabo de ver Como alguien Acaba con esa distracción ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber Es que Si no puedes echarle el guante No me sirves de nada Vamos ¿Nos han visto? No lo creo ¿Qué hacía ese duende Con Victor Rookwood? ¿Ranrock Trabaja con Rookwood? ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía de algo Deprisa Entremos en las tres escobas Es un placer verte, Lord Gok Te haré saber si me entero de algo Gracias, Sirona Que vaya bien No veo como han entrado O sea A ver Que te Ah Una cara que no había visto Es mi primera vez aquí Como en tu casa A esta invito yo Oí lo del ataque En un rato preguntaré A los demás tenderos y vecinos Me alegra que hayáis salido indemnes Gracias a este portento Acabó con un troll sin ayuda ¿Qué cosas? Bien hecho Muchas gracias Un placer Madre mía Trolls En Hogsmeade Nunca se habían visto antes Algo no va bien Las únicas bestias Con las que tenemos que tratar son ¿Qué coincidencia? Puedo ser ¿El que se ha marchado Era Lord Gok? Tus clientes ya no son Lo que eran, Sirona No importa, Víctor En cuanto os larguéis de aquí La calaña de mi clientela Va a mejorar mucho Yo que tú no haría eso, Teofilus Por favor Tejémonos de dramatismos En fin, había venido por esta persona Está tomando una merecida cerveza de mantequilla Solo quiero charlar un poco Quizás no me has oído He dicho Que no tiene tiempo para ti Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre No ve, tío Todos contra él Vamos, Teofilus Las tres escobas Ha perdido su encanto Vamos a gastar a otro lado Bueno, ya dejará de trasegar Parece que tienes un enemigo inoportuno Anda con ojo Rookboot y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres ¿Trolls, Ranrock y Rookboot? ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo Pero será mejor hacerlo más tarde Creo que es buen momento para volver a Castillo Creo que es buen momento para volver a Castillo Fija un punto de ruta de personal en el mapa para astrear Pues bueno No me veo a ser flipando todo contra él, eh Rebelio Me alegro de que Sirona estuviera allí Soy muy pesado con el rebelio Pero es que Soy así Yo voy a ir lento Me voy a ir a saco No, son los principales Me quiero hacer un todo No, no, es todo un derecho A ver, debe volver a la sala común para pasar la noche Aceder al mapa Pulsar el botón Hogwarts Vale Viajar rápido a tu sala común Viajar Vale, eso sí Pero porque todavía no tengo escoba Bueno, puedo Es que sí está bien el viaje rápido Pero si tú quieres, por ejemplo, ir con la escoba Por si está más guapo, ¿sabes? Qué juegazo, tío Este sí que me divierte Pero me voy a tener pronto, tío Bienvenido a Hostmade Misión completada Te ha llegado una lechuza mensajera A ver Ven a verme He descubierto algo en el guardapelo Que encontramos en Grisgoss Vale Ay, qué guapo, ¿no? Ah, mira, hasta me lo leo No me lo habla No puedo ir todavía, ¿no? No puedo subir ahí Vale Rebelio Aquí no hay nada, ¿no? De... Vamos Vale, ¿verdad? Esta es la tía de antes No, de antes, ¿no? La de... No Que había una secta Que no le salían los chifres, tío Vale, vamos a salir Vale, vamos a salir Rebelio Ahora se va con tirones, tío Rebelio Es que mira, es muy bonito el juego, ¿no? Está hecho con mucho cariño La optimización no, pero es normal, a ver Me quejo mucho de los tirones Pero a ver, es verdad Es PC Es PC porque PC cuesta más A ver, porque tienes que... Tienes que hacer el juego con muchas opciones gráficas Hasta lo más mínimo que pueda el juego soportar ¿Sabes? Pues por eso Es difícil Y hay fallos Oye ¿Me ayudas? Pues... ¿Sabes? No... A lo mejor no pasa Depende, ¿sabes? No me sale Pero mira que... Mira bien que... Que hay un tío aquí, pero... Pero a lo mejor tengo que buscar ¿Me llamabas? Así es Pensé que tal vez te interesaría acompañarme en una pequeña aventura Hay que seguir un mapa del tesoro para ser precisos Un pequeño respiro de tanta batalla contra trolls Le pregunté a Poppy si le interesaba también Pero no pude apartarla de su pubskin He encontrado dos mapas por ahí Llevan a distintos puntos de Hogwarts ¿Quieres echar un vistazo a uno? Sí ¿Seguir un mapa del tesoro de Hogwarts? Me apunto Maravilloso Hogwarts me fascina Te podrás quedar cualquier tesoro que haya al final de tu mapa A mí me basta con saber hasta dónde conduce ¿Alguna idea de por dónde empezar? ¿Dónde sugieres que busque primero? Tras revisar por encima tu mapa Diría que cerca del aula de Hecat Tal vez he hecho un vistazo Echaré un vistazo si consigo sacar tiempo Muy bien Ven a verme aquí si encuentras algo Vale Es que no me lo marca Es el problema, tío A ver Cada uno iba a seguir un mapa del tesoro de Hogwarts Te sugeriría que empezaras cerca del aula de defensa contra las artes oscuras Aula de defensa contra las artes oscuras ¿Eso dónde está? Aula de defensa contra las artes oscuras Todavía no he ido ¿Qué pensará Kogawa Problemón La voy a marcar La principal Creo que el hermano de Kogawa Creo que el hermano de Kogawa Creo que el hermano de Kogawa Eh Lumos Ven, 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 ven Ven, ven, ven La guía de campo es un recurso muy útil Me encanta estar incluida en ella Rebelio Lumos ¿Dónde estaba, tío? ¿Dónde estaba, para dejar a la polilla, tío? Va fatal, tío Alguien, no es Aquí, aquí, aquí Por aquí Aquí No vale Qué susto Vale, menos mal Va fatal, tío Los tirones No voy a parar de repetirlo Soy muy repetitivo, tío Porque es normal Ahí no hay nada Esperar Profesor, me alegra verlo Igualmente Gracias a Merlin, que está de una pieza He oído lo del ataque ¿Trolls en Hossmith? Señor, los trolls llevaban armaduras Con ese brillo oscuro del collar del dragón Plata duende Runrock la usó para controlar al dragón ¿Pero cómo? ¿Y por qué enviar trolls? Estaban ahí por mí Oí a Runrock hablar con Víctor Rookwood ¿Runrock en Hossmith? ¿Con Rookwood? Los trolls eran la distracción de Runrock Para que Rookwood pudiera atraparme Y lo habría logrado Si no hubiesen intervenido Sirona Y los clientes de las tres escobas Qué malas noticias, sí Si los duendes y magos tenebrosos de Runrock Van tras usted Quieren lo que encontramos en esa cámara Señor, los duendes de Gringotts? Hablando de la cámara acorazada ¿Cree que Runrock trabaja con alguno de los duendes de Gringotts? No Los duendes de Gringotts no suelen ser muy amigables Pero son tremendamente íntegros No Diría que tras lo que le ocurrió a ese pobre banquero A los duendes de Gringotts no les gusta Runrock ¿Runrock y Rockwood quieren el guardapelo? Están buscando el guardapelo Dijo que había descubierto algo en él Sí, sí Descubrí una inscripción Al leerla en alto apareció este mapa Un encantamiento inteligente Es un mapa de Hogwarts Sin duda Pero no sé a dónde lleva Lleva a la biblioteca A la sección prohibida para ser exactos De Lyser Yo soy de Gryffindor ¿Me puede entrar a un cuarto de Slytherin? Sospeché que podría haber algo ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo Yo también estoy deseando descubrir lo que encontraremos allí Pero si algo nos enseñó la experiencia en Gringotts Por no hablar de Miriam Yo puedo hacer eso Es que el camino en el que estamos extremadamente peligroso Me gustaría que trabajase un poco con la profesora Hecat Antes de avanzar Pero señor, tan peligrosa es la biblioteca Quizás solo buscamos un libro Quizás solo estemos buscando un libro Pero deberíamos prepararnos para todo Cuando haya perfeccionado su magia defensiva Venga a verme Diré a la profesora Hecat que espere su visita El secreto de guardapelo Pues vamos para allá Que he visto, que he visto Ah, vale Que es a donde tengo que ir Yo me fijo en todo, tío Ah, un esqueleto Que ahora está en una misión Espérate Ah, mira Esqueleto de ébrido negro Este gran esqueleto de dragón Que cuelga del techo del aula De defensa contra el arte oscura Es supuestamente un trofeo Ah, aquí es Un trofeo que se cobró la profesora Hecat Tras vencer a ella Solo una de las mayores bandas De furtivos De este Gales Durante la gran incursión furtiva Furtiva De 1872 Hay que tratar Aquí no era lo de la misión secundaria No, da igual Vengo a aprender el nuevo hechizo Que quería enseñarme, profesora ¿Cuál es? Bien El profesor Fick me transmitió Una cierta urgencia Para que terminase sus tareas De magia defensiva Por tanto Va a aprender incendio El hechizo para producir fuego Incendio Útil para prender antorchas Quemar telarañas Y cuando es preciso Defendernos de aquellos Que nos desean Toda clase de males Parece Versátil Bastante Pero antes de empezar Quiero que complete algunas tareas Puede que se sorprenda con alguna Es increíble Lo poco que los alumnos Creen que saben los profesores Venga a verme cuando termine Entonces empezaremos a trabajar En el hechizo incendio Cuando termine Ya sabe dónde encontrarme Y que haya estaciones Tío Está guapo Gana dos rondas De varitas cruzadas He ganado una Me falta otra Y me sale Tío Por la misión He pasado por al lado Sí Mirado Si paso por al lado Me ponen que Que hay misión en secundaria Entonces está bastante bien 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 Está guapo El juego Está muy guapo No me voy a callar Soy muy repetitivo Pero está muy guapo Tío Entonces aquí Va mal El ascender Uff Bueno Es que no sé Cómo le bajan la resolución Pero igualmente Está mal En todos los PCs Aunque tengo un PC de a hostia Igualmente va mal Vamos con otra ronda Sí Eso creo A ver quién se presenta Eh Hola Lucan ¿Puedo usar el maniquí? Hola Lucan Estoy preparado Lo sé Sebastián Lo sé Un momento Después una ronda Sí ¿Puedo usar el maniquí? Hola Lucan ¿Puedo usar el maniquí? Claro Voy a buscarlo Te daré una lista de combinaciones Para practicar Y ya después ¿Quieres probar ahora? Sí Claro Me encantaría Y ya después Bueno Después de la práctica Hago el combate La práctica La práctica Me pica mucho en la cabeza Coño Coño Le dio Acción Lo ve este Es una rayada Pero me acostumbraré Yo diría Que es práctica suficiente Lo has hecho muy bien Gracias Lucan Creo que es mejor Descubrir nuestras debilidades Practicando Que durante un duelo Como aspirante Eres temible Yo soy poderoso Tío Pero te me acostumbrá Acción Hola Lucan Está la siguiente ronda De varitas cruzadas Pues sí Ya está Tengo lista una partida Vamos con otra ronda Vamos Estoy a punta Vamos allá Genial ¿Vas a hacer un duelo Con alguien? Nacional Sebastián Venga Sebastián O no Que Nassai No me he hecho Ningún combate Con Nassai Sí Nati Pues vamos con ello Ah bueno Nati Puedo llamarla Nati Tío ¿Qué? ¿Quieres una paliza? Ah pero de mi compañero Disculpas de antemano No se va ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia Me estoy guiando Sebastián No era el líder Perdón Creo No estoy Ah no Esto no es Sebastián ¿Qué vemos? Levioso Spice Profebo Acción No me ha salido No me ha salido No me ha salido Movera tía Esta Vale Vale. Espera, voy a hacer la compilación, a ver si no se va a comprar. ¡VICTORIA! ¡VICTORIA! ¡BRAVO! Lo he dado todo. Desde luego, los otros duelistas ya se han fijado en ti, pero después de esa última ronda te la tendrán jurada. Más te vale seguir practicando si quieres ganar o, al menos, sobrevivir en la siguiente ronda. Te avisaré cuando esté todo listo. Espero que vengas. Vale. La próxima es por todos los gobstones, por así decir. Vale. Vanitas cruzadas, ronda 2 completada. Completada. Podría viajar, pero no. Creo que a inmediato me voy. A ver, tengo que estudiar. ¿Me ayuda algún alma bondadosa? No. Confío en que el señor Brattleby fuera un... He terminado todas las tareas que me encargó, profesora Hecat. Me alegro de oírlo. Entonces ya será capaz de aprender incendio. ¿Se ve capaz, profesora? Sí. Debo decir que, por los muchos colegas descuidados que he tenido que visitar en San Mungo, el fuego es un sirviente caprichoso. Hasta ahora sus hechizos me han impresionado. Pero no pierda la concentración. Preferiría no acabar la lección de hoy con su túnica en llamas. Comencemos. Y recuerde, céntrese en el movimiento de la varita. Vale. Concéntrese y mantengas la varita firme. Perfecto. Y si fallo, tío, ¿qué pasa? No voy a fallar, obviamente. Lo voy a intentar hacer. Ha prendido tantos hechizos que tienes que asignar incendios a tu conjunto de hechizos para ello intercambiarlo por otro hechizo. Por esto. Es que es reparación, tío. Depende. Me voy a poner aquí y esta aquí. ¿Por qué no puedo? Ah, porque ahora no podré, ¿no? Ahora. Que no sé. Depende. Terminación, pues cuando me salga lo hago. Lumos. Lumos. Incendio. Empieza a dominarlo. Siga así. Y procure no prenderse fuego. Vale. Incendio es un hechizo de gran daño que invoca llamas destructivas a corta distancia. Y a bastante corta distancia. Levioso. Vuelve, vuelve. Incendio. Incendio es un hechizo de un cacatístico, ¿no crees? No sé. ¿Cómo? Está cerrado. Ojalá algún alumno nuevo me ayudase conmigo. Agui. Agui. Ah, ahí está. Va. Hola, señor. Le alegrará saber que he estado practicando magia defensiva con la profesora Hecat. Eso he oído. Me ha dicho que se ha hecho a su nueva varita muy rápido. Debe seguir trabajando con ella y con el resto de profesores para mejorar sus habilidades. Dicho esto, no querría posponer más nuestra visita a la biblioteca. Bueno, continuamos. Continuamos. Tic, trabajo para usted. Venga. Director, estoy ocupado ahora mismo y tengo la agenda... Su agenda puede esperar indefinidamente, como estos asuntos. Pensaba que, tras todos los problemas que me causó con Osric, me compensaría. En mi despacho, en cinco minutos. Muy bueno. El de la parte... Ese hombre es exasperante. Por desgracia, nuestra visita a la sección prohibida deberá esperar un poco más. Pero... Ah, vamos ahí. No tenemos elección. No sería sensato seguir provocando a nuestro ilustre director. Acudiré a usted cuando haya completado cualquier trabajo que me corresponda. Lo secreto de la sección prohibida. Misión iniciada. Vale. Sebastián habló de colarse en la sección prohibida. Tal vez se le ocurra algo. Bueno, Sebastián... Es listering, creo que es normal. A ver, es normal. Es listering, bien. Menos mal, tío. Que te lo he dicho, bien. Espérate un momentito. Te voy a incendiar. A ver si te voy a dejar. Bueno. Hablas. Sebastián, hola. Esperaba poder verte. Estuve en las tres escobas después del ataque troll y vi lo que pasó con Rookwood y Harlow. No muchos alumnos tienen la atención de Víctor Rookwood. ¿De qué va todo eso? Tiene que ver con Ranrock. No lo tengo claro. Tiene que ver... Parece que está con Ranrock y este busca algo que encontré en Gringotts. ¿Ranrock? ¿Y cuándo has estado en Gringotts? El profesor Fig y yo acabamos ahí tras el ataque del dragón. Es una historia genial. Fig tenía su traslador... ¿Un traslador? ¿A Gringotts? No sé si te sigo. No, casi no me entiendo ni yo. Y estaba ahí. Pero sí, acabamos en la cámara antigua, donde encontramos un mapa. El mapa lleva a la sección prohibida. Tiene que ser una broma. ¿Cómo lo oyes? El profesor Fig insiste en que no le hable de esto a nadie. Probablemente ya haya dicho demasiado. Entendido. Tu secreto está a salvo conmigo. Sea lo que sea. Gracias, Sebastián. Dijiste que eras suficientemente listo como para que no te pillaran en la sección prohibida. Y es cierto. Esta noche, donde la biblioteca, no se lo digas a nadie. ¿Y si nos pillan? Sé que en la sección prohibida hay un tío con un gato, creo que es, y con una lámpara. ¿Cuál era el que te detectaba? Que si la luz te reflejaba, creo que sí se veía. Sí, sí te veía con la capa de invisibilidad. Eso es la película. Pero, y el gato también, yo creo que... ¿Cómo era? Es que no me acuerdo. ¿Te olía? No, te olía no, pero... No sé, que es difícil en sí. A ver cómo lo hacen. ¿Y si nos pillan? ¿Qué pasará si nos pillan en la sección prohibida? Seguro que nos castigan. Pero te daré un pequeño consejo. Evita a Pips, el poltergeist. Aquí están puntos. Además de la destrucción gratuita de la propiedad, nada le gusta más que delatar a gente como nosotros. No sé si sirve, ¿no? Sé que, por más... Están los de los puntos que... Vamos, que cada... Es que no me acuerdo cómo era, tío. Que tú consigues puntos nuevos para tu equipo. Te quita. Pero... Es que no sé... ¿Cómo lo explico, tío? Está eso en cuenta que... Es que no sé explicarlo, lo juro, tío. No sé si me entendéis, pero... Es que te lo juro, no sé explicarlo. Es que Quidditch no hay. Como no hay Quidditch, no sé si lo de los puntos que hay en... En el comedor, creo que era, ¿no? Sí. Da igual, ya está. ¿Y la bibliotecaria? Tengo que preocupar por la bibliotecaria. La señora Scribner no se toma muy bien que haya actividades clandestinas entre sus preciosos libros. De modo que intenta evitarla siempre. Hemos tenido nuestros encontronazos, pero puedo aguantarle el tipo. Tal vez tú no tengas tanta suerte. Nos vemos esta noche. Gracias, Sebastián. Nos vemos más tarde. Por la noche, justo, ¿no? Reunete con Sebastián en central por la noche. En el vestíbulo central. Ahí está. ¿La ves? Esa es la puerta a la que debemos llegar. Y a esos prefectos entrometidos les encantaría chivarse a Scribner. Así que no podemos dejar que nos vean. ¿Entendido? Como fantasmas. Vamos. Espera. Hay un hechizo que debes conocer. El encantamiento desilusionador. Sirve para colarse en sitios donde no deberías estar. Si lo lanzas, parecerás poco más que un efecto de la luz. Siempre que guardes las distancias y te mantengas en silencio. ¿Me estás diciendo que podré volverme invisible? Algo así. No es tan eficaz como las capas, pero estas son caras. Los hechizos... Bueno, son gratuitos. Pruébalo. Desilu... Desilusionador. Si fallo uno, estoy jodido, ¿no? No sé. Bueno, ya con dos. Pero bueno, no lo sé. Desilu... Desilusionador. Utiliza el desilusionador para pasar desapercibido en las zonas prohibidas. ¡Coño! Pues quito el... 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 El humus. A ver, ¿cómo es? Silencio absoluto. Ah, pero lo puedo usar el tiempo que quieras. Los enemigos cercanos notarán cualquier comportamiento sospechoso y luego lo investigarán. Si una figura de autoridad te descubre, perderás la misión. Ah, vale. Esto está guapo, ¿no? ¿Se rayan? No, no, no se rayan, que eso se mueva. ¿Cómo me ha visto? ¡Te han pillado! Volver a intentar. Pero como me ha descu... El... ¿Cómo? El... Que tengo que pasar por su espalda, ¿no? Que igualmente me pueden ver, pero menos, ¿no? Silencio. Ah, sí. Me pueden ver, pero menos. A ver. Sí, menos, pero tengo que tener cuidado. Si está en mi vista... Probable, vale, vale. No lo había entendido bien, pero ahora sí. Venga. Se hace. No lo había hecho antes, tío. No debes vernos. Ah, pero escuchan los pasos, ¿no? Ah, vale, vale. Creo que es porque escuchan, ¿no? Se rayan diciendo cómo coño se ha abierto el sol, o sea. Rayos. La bibliotecaria sigue aquí. Bueno, pues magia, pero eso puede, pero... Vaya. Me dijiste que la bibliotecaria ya se habría ido. Era una probabilidad, pero quizá no sea un problema. ¿Ves su mesa detrás de mí? La llave está en el cajón de ese escritorio. Esto es lo que vamos a hacer. Crearé una distracción para traerla. Tú céntrate en conseguir la llave. Nos vemos fuera de la sección prohibida. Tú la distraes y yo cojo la llave. Bien. Te dije que te colaría y siempre cumplo mi palabra. Confía en mí. Es verdíferin, a ver. Está en la llave. Está en la llave. Está en la llave. Está en la llave. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué eres tú, Bibs? Bibs? Eh... No, no. Aquí está la llave. Ah, pero yo puedo hacer ruido. Qué guay, ¿no? Qué guay. Date la vuelta. Quiero coger esto. Vale. Pues no ha sido tan complicada. Ahí va. Ahora... Qué guay. Ah, ese está encantado para parecer más útil de lo que es. Dos veces me engaño. Nunca juzgues un libro por su portazo. No, no. Mejor no me lo había jugado. Sí, en el absoluto. Vale. Puse el lanzamiento básico mientras está oculto para atraer a los enemigos y las figuras de autoridad. Eh... Hacia el lugar que deshace. A ver, a ver, a ver. Vale, sí. Lo que he hecho antes. Un fantasma, que no te vea. ¿Dónde? Vale. Listo. No. Gracias por ver el video. No me ha salido bien. Corre, corre, corre. ¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura para ayudar a mi hermana melliza Anne para que pueda volver a Hogwarts. Porque sabe Merlin que los demás sean... Son en media, pero me paso esta misión y me voy, ¿vale? ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? ¿La enfermera jefa de Hogwarts no tiene nada que ayude a Anne? No, probamos con todos. De la enfermera Blaine y a San Mungo. Pero puedo investigar por mi cuenta. Tú ahora no debes preocuparte por eso. Tendrémonos en lo que estás buscando. ¿Y qué es exactamente? Lo sabré cuando lo vea. ¿Cuánto misterio? Vale. ¿Dónde puedo? Tendrémonos en la sección prohibida. No sé, quiero tocar todo, ¿eh? Con chagres. ¿A quién tenemos aquí? ¡Mierda! Sebastián Salo y su compinche metiéndose a cotillear en sitios que no deben. ¡Qué malote sois! ¡Os van a pillar! Pips, ni se te... ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Maldito Pips! Tengo que detenerlo. O al menos presentarme a la bibliotecaria con una buena excusa para todo esto. No te metas en él. No quiero que te metas en un lío por mi culpa. Se me dan bien las cuestiones disciplinarias con el profesorado. Además, me gusta que mis amistades estén en deuda conmigo. Bien. Bueno, ve. Suerte con la búsqueda. Este es un buen amigo, tío. ¿Dónde se ha metido ese maldito poltergeist? Delicene encima yo de Grifindor. Muy bueno, ¿eh? Muy buen amigo, tío. Muy buen amigo, tío. ¡Reparo! Se va a presentar profesorado, tío. ¡Protego! Sí, una buena persona, tío. Para que no me pillen. Es un... Me fío, tío. Voy a seguir teniendo puestos. Por si lo voy a necesitar. Claro. Vestigios de magia antigua. Eso es. El espacio está lleno. El espacio está lleno. Anteojos, joven. Mira, me estoy cagando en todo, tío. No hay algo... Talentos. Bueno, todavía no puedo. Pero, tío. Es que quiero aumentar el puto inventario. Si es que se puede, tío. Qué coñazo, tío. Qué coñazo, tío. No lo puedo coger todo porque mi inventario estaba lleno, tío. ¿A dónde conducirá esto? No me jodas, tío. Si me ha quedado hecho eso... Entrar. Decubre los secretos de la antecámara. ¡Acción! ¡Leviota! Te cago, güey. ¡Incendio! ¡Ah! ¡Esa no llega! Tengo que despertar a esa runa de ahí. ¿Cómo? ¡Lumos! ¡No hace nada, ¿no? Bueno, claro. ¡Ah! Entonces, voy a activar esto. ¡No! ¿Qué le he dado sin querer? Guardias preparados. Era de esperar. Nada igual. ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Vale! 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 Iba a ir para allá Pero no me esperaba Menos mal, me ha dado tiempo Por aquí Ahora va bien, ¿eh? Como debes así Hostia puta Ya casi estoy Mucha concentración Sombrero malva suave Hermano, me tiene hasta los cojones eso, ¿eh? Me tiene hasta los mismos cojones, tío Voy a quitar esto Ya está Pongo gorros, tío Yo no quiero ponerme gorros Ya Acción Acción Incendio No me ha salido Incendio Incendio No me ha salido Incendio No me ha salido Ah, no he estado a poca vida Mierda Da igual Joder, que hijos de puta, tío Resulta que es un libro Vamos a las tres horas, tío Pero me tengo que ir ya, pero a ver, cuando termine la mision esta, ya está Que guapo está este juego, tío Que guapo está este juego, tío No voy a parar de decirlo ¿Cuándo se acaba lo de los drops, tío? Finaliza el 25 de febrero No sé si me lo voy a pasar, antes del 25, hostia, si yo el 24 me voy De viaje Será todo Howard hasta que me lo pase, tío Esta semana Tenerlo en cuenta Va a ser diario Seguramente Y Howard Legacy Y Howard Legacy Y Howard Legacy Y GTA 3 será O después de Howard Legacy Pero dice que un juego largo, eh 30 horas No, 30 horas, no Si me quedo en la secundaria O depende Si soy muy investigador Que me gusta explorar Pero sí Pues va a durar bastante Pero no es bien Me lo estoy tomando Tranquilo Sin bulla Disfrutándolo Disfrutándolo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Dígame Dígame, ¿quería verme? ¿Directora Fitzgerald? ¿Profesor Rackham? Bienvenida, Isidora Morganac ¿Profesor Rookwood? ¿Profesor Bacar? Entiendo que se está adaptando bien a la vida en Hogwarts Así es Así es Me alegro Y más teniendo en cuenta su situación inusual Empezando el quinto año Resulta que a mí también me admitieron en Hogwarts en quinto No conocía ningún caso más Señorita Morganac Cuando hablamos ayer después de clase preguntó sobre los preciosos remolinos que vio hace años cuando visitamos su aldea Supe quiénes eran al instante Cuanto les agradezco lo que hicieron Fue un placer Aquel día vi remolinos de magia por todas partes Mi padre insiste en que fue cosa de mi imaginación desbocada Pero parecían reales Y no era tu imaginación Percival El profesor Rackham también los ve Pero no sabíamos que nadie más pudiera No lo entiendo ¿Qué son? Los susurros o rastros que aparecen cuando se usa un cierto tipo de magia antigua ¿Magia antigua? Pocas personas son capaces de usarla Hogwarts es un bastión de magia antigua Entonces, si veo rastros de magia antigua también puedo usarla Con un buen entrenamiento Pero, no adelantemos acontecimientos, señorita Morganac Antes de que pueda enseñarte a usarla, debes dominar todo lo que Hogwarts pone a tu alcance Una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos Solo unos pocos elegidos pueden usarla Por lo tanto, le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí Tío, ¿cuál subo ante los tres directos del GTA 3 o de Hogwarts de AC? Que ya tengo uno instalado del Hogwarts Pero del GTA me lo tengo que instalar Sebastián Sebastián Te has colado en la sección prohibida otra vez No has superado aún estas travesuras Está claro que los castigos no sirven Me temo que debo dar parte al director No Pero... Dicho esto Pips me informa de que esta noche no has venido solo Si te han obligado, te pido que me lo digas Ostia Se ha chivado tan bien que estoy yo Eres brillante Aprovechalo No había nadie más He venido solo He venido solo Ay, Sebastián ¿Qué va a decir tu tío? ¿Qué va a decir tu tío? Cómo odio ese tío, tío Al principio cuando lo vi, vale Pero es un hijo de la gran puta Silvato, tío Silvato que se vaya a la mierda, tío Y ya está, ya lo he hecho, ¿no? Si no tengo nada más, ¿no? Siempre he dicho que viajar abre la mente Ah, no, tengo que ir ayer Vuelve al aula SILVado Ah, comenzar misión No, 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 no Pero como que comenzar misión, tío Pero esta misión Ah, no, esta misión no la ha completado todavía Entonces, pero me pone a comenzar No, no, yo no quiero seguir Bueno, a ver, hago esto y ya está No puede ser Duendes que trabajan con Rookwood No tiene sentido ¡Rebelos! Poco ortodoxo, como mínimo Poco ortodoxo Es inconcebible Voy a ver qué descubro Señor, pude buscar en la sección prohibida Mientras usted estaba con el profesor Black Buscábamos un libro ¿Qué? ¿Eso es? Alto ¿Ha accedido a la sección prohibida? ¿Pero cómo? Bueno, tal vez sea mejor que me ahorre los detalles De acuerdo De hecho, el libro estaba bajo la sección prohibida, como indicaba el mapa Quiero oírlo todo Pero primero, echemos un vistazo Oh, cielos Parece que faltan páginas Por lo visto, alguien encontró el libro antes que nosotros Aún así, necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda Tal vez podamos encontrar algo útil, aunque tardaré Me pregunto por qué estaba aquí, bajo Hogwarts Creo que lo sé, señor Vi dos recuerdos más cuando encontré el libro Otro pensadero por el corazón de Godric El hombre que vimos, Percival Rackham, fue profesor aquí En el primer recuerdo, aparecían él y otros tres profesores Usando magia antigua para aliviar a una aldea de una sequía Miriam tenía razón ¿Y el segundo recuerdo? En el segundo, estaban hablando con una alumna que empezó en quinto año, como yo Ella también podía ver rastros de magia ¿Por qué esos recuerdos? Tal vez lo explique este libro Me lo tendré que llevar a Londres El director ha insistido en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George ¿Qué les va a decir sobre la muerte del señor Osric? No sé cuánto me atrevo a decir George trató de convencer al ministerio sobre Runrock Pero sin éxito Mi instinto es seguir de momento por el camino que llevamos Y guardarnos los detalles hasta que sepamos más Lo entiendo Veré que puedo averiguar sobre las páginas que faltan para cuando vuelva Bien No descuide los estudios Su trabajo con la varita mejora día a día Pero debe prestar atención en herbología y pociones La magia es mucho más que los hechizos Suficiente para no aburrirme en su ausencia Lo ha hecho excepcionalmente bien Tengo muchas ganas de ver todo lo que ha logrado a mi regreso Lo escuchará en micrófono Y no descuide a sus amigos Quizá le sorprenda lo mucho que puede aprender de ellos también Se me escucha tragar y de todo Pues ya está Pues voy a guardar Porque no estoy en ninguna misión, ¿no? Si tuve el ciento de la historia, ¿no? No, mapa, no Misiones Ah, no, está aquí Ah, la vida de estudiante Vale Voy a... A guardar Guardar partida Cuatro horas ya pone, tío En este tipo pone más, ¿eh? Pero normal A ver el menú Lo que tarda Da muchos tirones, normal Pero bueno A ver Aquí Cuatro horas, dice Continúa tu aventura en Hogwarts A ver Recemos que vaya bien, tío Que ayer los tirones daban Eres impresionantes, tío Hombre, eso sale Bueno Bueno, espera que Acabe de iniciarse, tío Rebelio Reúnete conmigo en Hawksfield Bajo Lo antes posible Quería hablar contigo sobre Rookwood y Harlow Y creo que lo mejor será Hacerlo fuera del castillo Vale ¿Hacemos secundaria? Es hora de probar tu temple en duelo A ver quién es el nuevo campeón del colegio Nos vemos donde siempre Para la última ronda de varitas La cámara está como la dejé, ¿no? Así, mira Ahí no, creo No veréis el correo Pero da igual Nati te envió una lechuza mensajera Para que te reúnes con ella En la aldea de Hawksfield Bajo Hawksfield Bajo No me quiero teletransportar ya Por favor Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé La aldea Esta es la aldea Hawksfield Bajo La aldea ofrece nuevas oportunidades De encontrar comerciantes Comerciantes Llama a Flu Misión secundaria coleccionable Vale Ah, vale, vale, vale A medida que explore La niebla se irá disipando El profesor Fikir Revelará ambas sesiones del mapa Y descubrirá Me ha dicho que le enseñe Un hechizo defensivo adicional Realice las tareas que le he asignado Y luego venga a verme a mi aula Por favor Descubrirá oportunidades tales Como aldeas, mamorras, campan... Cam... Camamentos, ¿sabes? Campamentos de bandidos Y otras muchas ubicaciones Vale Vale, pues Quiero hacer secundaria, ¿vale? Por ejemplo Este O... ¿Cuál, cuál? Este Que estaba más cerca La tía esta Que me quería hablar, ¿no? Me la han marcado ¿Cuánto es la segunda indicación? Ah, del mapa del tesoro De Arthur La segunda indicación Del mapa del tesoro ¿Eso dónde está? ¿Abajo o arriba? Abajo, abajo, abajo Baja, por favor Más abajo ¿Por qué no puedo saltar a la playa, tío? Por aquí no era, ¿no? Bueno Hay mejora lo de los tirones, ¿no? Hay tirones, claramente Pero... No tanto, ¿no? Coño ¡Rebelio! Me la ha cortado Cuando hablaba el tío este Ah, no Esto ya lo hice Un gato Hermano Estoy hasta los putos cojones Me están llamando Pero, ¿sabes lo...? ¿Cuántas llamadas llevo, tío? Hay Hoy Entre ayer y hoy Llevo como cinco llamadas De publicidad Seguramente Pero yo lo busco Y me pone que de spam Los cabrones, tío Granada Tarragona Hermano Yo lo que hago es Lo busco en internet Spam Pues lo bloqueo No spam Igualmente lo bloqueo No voy a cogerlo Hasta que sea mayor de edad O hasta lo que sea No, mayor de edad, no Pero que no lo voy a coger, tío Me cago en los muertos De... De eso ¡Rebelio! Tengo que entrar Sí Sí, pero... Espero que no esté donde las cerraduras Porque yo no las puedo abrir ¿Aquí? Aquí tiene pinta, tío ¡Oh, mira! Ventanas de historia de la magia Este conjunto de vidrieras Representa a Merlin A los cuatro fundadores de Hogwarts Y a otros magos y brujas importantes De la historia ¡Vale! ¡Vale! Seguirse en el registro de misión ¡Ahí! ¡Le da un toque a la flecha de arriba Y hace esto! ¡Vale! ¡Ahora sí! Ayer no me acordaba ¡Hostia! Es que a lo mejor es por ahí, tío Tienes mucha pinta que es por ahí Pero yo no puedo Voy a bajar Aquí no es Aquí no es Pero me está diciendo que arriba ¡Rebelio! ¡Rebelio! Ha mejorado Yo creo que es lo de los tirones Va un poco mejor Un poco no Yo creo que bastante Mejor, tío Ayer no veas Pues creo que no puedo Ah, no Pero sigue para allá Bueno, ahí tirona Esta escalera parece prometedora Bien Parece el retrato del mapa Vale ¿Dónde está el tesoro? Hostia, qué raro, qué raro La sombra ¡Rebelio! No, la sombra no Ah, que un cuadro Holográfico en sí Hostia, qué guapo, ¿no? Hostia, como un cuadro 3D, tío Que... Por donde lo mire ¡Míralo! ¡Qué guapada, ¿no? Mira Lo de las mar... No, polillas Descubre el secreto del cuadro Descubre el secreto del cuadro ¡Qué magia! Incendio Incendio Acción Acción Vamos a llamar a ese hechizo Desilusionador La música, tío Es que me he marchado Vale Pero... ¿El qué, tío? Eso brilla Vale Había una puerta detrás del retrato Hostia, tío Esto sí que habría costado Habrá costado trabajo, ¿eh? En hacerlo Tú imagínate lo que tienen que hacer ¿Cómo irá a la búsqueda de Arthur? Uniforme de historiador auténtico Me lo voy a poner ¿O no puedo? Creo que no, ¿eh? No O a lo mejor Es que no lo sé Se lo tengo que dar, ¿no? Qué pena Pena, penita Menos mal que no estaba donde la cerradora De nivel 1 y todo eso Sí Yo siento que cuando salga En la Play 4, Xbox One Y Switch Va a tener Tirones Muchos Sobre todo En la Switch Es que todavía No han señalado nada En el Direct de Rogue One Legacy Le han sudado la polla, ¿sabes? A lo mejor es que No creo que lo retrasen, ¿no? Es que depende Es que No lo quieren hacer Versión nube Que eso es genial Porque la versión Las versiones nube son Depende de que lo haga ¿Has avanzado algo Con el mapa del tesoro? Hola, Arthur Pensé que te gustaría saber Que mi mapa llevaba Un portal oculto Dentro de un retrato ¡Ah! ¡Qué inteligente! El mío conducía Al cobertizo para barcas Fue encontrar el tesoro Y ver llegar al director Me echó Pero no antes de mejorar Mis cuentas Con unos galeones ¿Qué encontraste tú? He encontrado Lo que parece Un uniforme real De historiador ¡Ah! ¡Qué suerte! Parece que ambos Tuvimos éxito Me alegro De haberte reclutado Vamos a por El próximo misterio De Hogwarts Quizá debo Echarle un vistazo Rápido Al despacho De Weasley Por si hay algo interesante Por un momento Ok Joder Espacio lleno Tu equipo Debe estar lleno Vende lo que ¿Cómo? 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 O de la aldea? Ah Pero que lo venda Pero que yo quiero aumentarlo ¿Ve? Ese lo hice Pero porque me lo sabía Pero es que los otros No me lo sé Tío Y los de la cerra Los de la cerra Cerradura Coño Eso lo quiero hacer Eeeh ¿Esto qué es? El alasor Y la gerbología Pero no tengo nada Vale No voy a hacer la secundaria Vale Es que me quiero hacer todo Mi objetivo Es pasarme Todas las secundarias Y principales Principales Probablemente Pero secundarias Ojalá A ver Yo Si me Si me comprometo A hacerlo Lo hago Yo creo Aunque a veces No es verdad Pero este Si que me interesa El Spiderman El Spiderman Me lo pasé La peli 4 Todo Tío Todo Me hice el platino De ese juego Fue mi primer platino Hay que hacer Incendio Hostia No lo sabía Te lo juro Ha sido casualidad Porque Digo Voy a usar fuego O usar algo A ver Rebelio ¿Este ya lo he hecho o no? He conseguido el mapa Espera Espera un momento Accio Levioso Incendio Ese como bueno será Tío Esto no Bueno Levioso Que tiene pinta Que es Este Pero A lo mejor A lo mejor Que lo tengo que conseguir A lo mejor Accio Incendio Yo creo que después Con algo Un hechizo nuevo Venga Vamos a hacer esto Me gustaría Practicar un esmanequí de entrenamiento Me gustaría practicar Con el maniquí de entrenamiento Eh ¿Cómo se llama? La batalla esa Sí Sí, fantástico Excelente Ahora lo preparo Recuerda lanzar todas las combinaciones de hechizos Antes de que el maniquí aterrice Si tienes que parar el entrenamiento Antes de terminarlas todas Avísame Vale Vale, vale, vale No creo que lo use O no lo use Para mear botones No falta Hostia, este es bueno Es verdad Está bien Está bien A lo mejor Si lo uso Accio Incendio Levioso Este no vea Cabrón Este no vea Tío Accio Incendio Levioso Ah Perdón Accio A ver A ver A ver A ver Incendio Levioso Accio Incendio Ahora Tiene que recargar Gran trabajo de varita No querría medirme a ti en duelo Lo más pesado Tío, lo siento Era un maniquí No podía haberlo hecho No podía haberlo hecho Sentir Era un... No No podía Para Que se me suben los colores En serio Bien hecho Ahora los maniquís de entrenamiento Se lo pensarán dos veces Y aunque crezca Este no te cojones Conmigo Combinación de hechizos Dos Bien Ah, pero yo no puedo hacer esas combinaciones Hasta aprenderlo O... ¿Qué? A ver Voy a hacer La varita cruzada Hoy es el gran encuentro Todo se reduce al momento En que averiguamos Si tu entrenamiento Y dedicación Son suficientes Para ganarlo todo ¿Quieres alcanzar la gloria? Desde luego Ya te digo que sí Genial ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Con Natsai Con Natsai, ¿no? Yo voy a decir Con Natsai Pues comencemos Hostia, no El otro fue un agente Pero venga Otra vez Natsai No habrás visto victoria igual El otro, tío Que se ha dejado Ya nos vamos a entender Cuando fuimos a la sesión privida, tío Ser buena persona Pero da igual Atravieso el escudo rojo Con el hechizo de daño Como el hechizo Que es para producir Fuegos de incendio Vale Levioso Levioso Descendo Desmayo A ver, un momento Acción Acción Desmayo Incendio Desmayo No te eches atrás ahora Levioso Esta no está haciendo nada Esto ya ha tomado No Incendio Acción No 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 Te han hecho desayuno de crap En esta ronda ¿Quieres probar otra vez? Sí Sí Todo listo Muy bien Pues buena suerte Qué asco, tío Vale, vale Perdón ¿Qué hace? Como me están quitando vidas eh Ah por eso no hace nada, vale Dios mío Dios mío Ah, por los colores, ostia, hay que cumplir con los colores, me acabo de dar cuenta. Vale, una menos. ¡Magia antigua! Ostia tía, nada. Muerto. ¿La cabeza? ¡Victoria! Ahora sí, ve a la segunda la decía, tío. A la segunda la decía, tío. Vale, es un honor. Me conformo con haberlo hecho bien. Y nosotros agradecemos participantes así de hábiles y elegantes. Y ahora, el merecido premio por la victoria. Y con todos los honores, te presento esta sencilla pero elegante muestra de habilidad consumada en el duelo. Gracias. Gracias. Ha sido un honor. Te lo has ganado. Has demostrado cómo se libra un duelo. Ahora que el torneo ha llegado a su fin, supongo que debería volver a las tareas de la escuela. ¿Cómo estarán mis plantas de herbología? Hace mucho que no las cuido. Cabrón. Todavía no he oído, ya irá. Ah, tremendo. Eso... Para eso sí tengo inventario, ¿sabes? ¿Esto es lo que me ha dado? ¿Qué me ha dado el cabrón? Necesito... Gracias. ¡Rebelio! Mira, ahí hay algo. Hostia, ese... Fuente pa' ahí, pa' allá, pa... 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 ¿Dónde está la casa de Hagrid, no? No deja de poder de... Hagrid. No sé. El Pozo de las Cuatro Bestias. Algunos alumnos creen que un deseo que se pida al Pozo de las Cuatro Bestias, ya sea cerca del testal del grifo, de la quimera o del hipogrifo, se hará realidad a quien se haya ganado la confianza de alguno de los cuatro. Vale. Eh, mira, ahí hay algo. Ah, vale. ¡Rebelio! Igual que en el otro, ¿no? Bueno, en el otro no me marca nada, pero bueno. Eh... Hacemos misión... No, voy a hacer secundaria. Ah, no, esta. ¿Qué pasa? Recuerda para esquivar los ataques enemigos. Ah, que lo tengo. Vale. Entonces voy a poner una principal. Principal, principal. 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 A este, coño. Gracias de biología. Talento, pero talento, joillo. Todavía no lo tengo, eh. Desafío. Misiones 13%. Ah, coño. Lo puedo coger. Recoger. No me habían dado algo nuevo. ¿O este es nuevo? Ah, no, este no es nuevo. ¿Cómo? Ah, que es el mismo. No. ¿O qué? Capaz legendaria. No me la han dado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo espacio, que es lo más probable. Porque la bufanda, sí. ¿Ves? Ah, no, colección. No lo entiendo. Vamos a ir a clases de biología. No me veía venir que iba a perder contra alguien nuevo. Si soy mejor que tú, te tienes que aguantar, chaval. ¿No podías crear una casa? Que podías poner tus cosas así, ¿no? Pero a lo mejor más adelante, cuando... A lo mejor cuando vayas a la nati... A... ¿Cómo era? El host mail o lo que sea. Eso... Que pone después bajo. Ahí. A lo mejor, no sé. Supongo, ¿no? A ver, yo... He puesto el título de conseguir la escoba. Ese es mi objetivo hoy. A ver, me tendré que ir a seis o seis y media. Seguramente seis en punto. Entonces... ¡Rebelio! Menudo lío, he armado. Incendio. Vale. Venga, vamos ya... Para clases de... Herbología. ¿Cómo se entrará en el despacho de Milano? ¿Cómo se entrará en el despacho de Milano? ¿Y qué voy a aprender aquí? Bueno... Para plant... Cultivar plantas, ¿no? Mira. Buenos días, profesora Garlick. ¡Lenora, querida! ¡Qué maravilla verte de nuevo! ¡Optén! Necesitarás esto para la clase de hoy. Un pequeño obsequio para tu tía. ¡Hola! Dad la bienvenida a la nueva rosa de nuestro jardín. Estamos deseando crecer juntos. ¡Qué emoción teneros a todos de vuelta! Este año estará repleto de encantamientos y entusiasmo, pero lo más importante que cultivamos en Herbología es el conocimiento. Un herbólogo prudente no teme más a la tentácula venenosa que al bulbo botador. Mube la planta esa. Bueno. Hoy nos familiarizaremos con un tubérculo meliflo conocido como raíz de mandrágora. Acción. Acción. Veamos si podemos hacer que nuestras amigas fibrosas estén más cómodas. ¿Y voy a aprender un hechizo? Primero, protejámonos los oídos. Ah, son las plantas estas que chillan. Ahora, sujetad vuestra mandrágora por el zarcillo y dad un dión fuerte. Creo que sí son las plantas que chillan, ¿no? No. No. Aprende la batalla. la tierra debería envolver la raíz como una manta sucia y cálida así la mandrágora se sentirá a lo lamento me temo que está guapo habéis estado magníficos de qué cortas son las clases la próxima tarea será plantar víctimo en nuestras mesas de jardines les gustará los hipogrifos la centinodia sí profesora primero buen trabajo con la mandrágora a veces no son nada fáciles de comprender he disfrutado por poco me quedo sordo por poco me quedo sordo claro en efecto el llanto de una mandrágula madura puede ser letal así que no olvides protegerte los oídos como dije antes ahora procederemos a plantar víctimo vamos a por unas semillas ya tengo algunas profesora las recogí en hogs me has estado en el magic nip maravilloso tu preparación te hará florecer he dispuesto en esta aula tu propia mesa de jardinería no ha sido fácil reservártela con tan poca antelación ahora planta las semillas ahí y vuelve más tarde para cosecharlas aún con el terreno la luz del sol y algo de magia necesitan tiempo para medrar a ver cómo equilibro mi arreglo de abril vale planta las semillas y dictamó en la mesa las propiedades curativas del dictamó lo convierten en un ingrediente crucial para la poción herbo vitalizante como os habrá dicho el profesor como que 10 minutos ah que va por tiempo cuando se puedan recoger podrá usar el dictamó en la poción herbo vitalizante dejaré que el profesor sharp explique esa parte que le parece ramificar un poco más le voy a enseñar un tipo diferente de flora la col masticadora china como irá descubriendo hay plantas que resultan más útiles fuera del caldero las coles se ponen agresivas cuando no tienen nada que morder por suerte les he traído un maniquí hágame un favor déselo para que lo masquen sí profesora es en el otro invernadero justo al final de la pasarela que hay al fondo del aula su compañero el señor pruitt se ha ofrecido amablemente a ir con usted venga a verme cuando haya terminado y cuidado con los dedos que muerden vale te unete con leander hola te vi de camino a hogsmeade el otro día encantado de conocerte soy bien hecho en defensa contra las artes oscuras por cierto perdón tu duelo con sebastián y es bueno se cree muy bueno pero lo has hecho picadillo como si nada ha sido genial vaya gracias yo estuve a punto de poner a sebastián en su sitio lo habría hecho si hecat no me hubiera parado no impidió que te aplastará esa calavera de dragón el típico truco de slitherin dejarte caer una calavera de dragón durante un combate aquí es donde crecen las coles masticadoras chinas adelante ese maniquí lánzale las coles y ellas se encargan como que ha dicho el verdad mira eso se campan cualquier cosa que puedan llevarse a la boca supongo mi madre plantó algunas en el jardín el año pasado para ahuyentar a los gnomos le ahorró el trabajo pero le hicieron trizas sus narcisos graznadores vaya con las coles masticadoras así me gustan las plantas no como esos estúpidos bubo tubérculos y bulbos botadores quiero plantas que te ayuden en una pelea no digo que te haga falta pero bueno imagina que no fuera un maniquí supongo que podrían ser útiles fuera del invernadero no pasa nada por tener un poco de ayuda aunque sea de una col ahí fuera reina el caos trolls en hogsmeade y esas cosas que no te de vergüenza lanzar una verdura crucífera si hace falta si te interesa en timófila y canaleja tienen más también tienen el tipo de plantas que tus padres no pondrían en el jardín ya te haces una idea pero bueno creo que deberíamos volver a clase tómate tu tiempo te veo luego en clase vuelve con la profesora garlic vale ok y con este útil recordatorio las semillas tardan tardan un tiempo en crecer vuelve más tarde no no sin querer he dado el eletre sin querer he dado el eletre no lo he hecho queriendo os lo juro os lo juro no lo he hecho queriendo bueno da igual me he ocupado de las coles masticadoras chinas profesora unas plantas impresionantes espero que no te hayan dado muchos problemas no veo ningún mordisco o dedos arrancados eso es indicativo de que tienes mano para la jardinería estoy impaciente por ver cómo sigue floreciendo tu talento lo mismo digo las plantas las plantas mágicas tienen mucho que ofrecer quiero aprender más me alegro herbología es una asignatura gratificante si cuidas tu jardín él cuidará de ti bueno creo que eso es todo venga a verme cuando le apetezca charlar disfruto hablando con mis nuevos alumnos vale pues ya volveré cuando se crezca espero que a esas mandragoras les gusten sus nuevas macetas pero hay una cosa supongo que cuando tu vas a cierre el juego no se va a no va a seguir ¿no? es que a ver cuánto tiempo eh el máximo que hayan puesto ¿sabe? genoso aula de pociones esta clase de pociones aquí porque este tengo que reunirme con ella en Hotsfield bajo y ahora estoy en Hogwarts entonces en Hogwarts ¿no? o no es que dice me reúna un momento mapa mundo ve me tengo que ir para allá espérate hago esto ostia que las emociones pociones es una de las asignaturas más complejas y peligrosas que se enseñan en esta escuela como alumnos de quinto se les exigirá que alcancen nuevas cotas de disciplina e intelecto comenzarán el trimestre elaborando una poción herbovitalizante señor Takar ¿nos explica por qué puede resultar útil esta poción? sí profesor Sharp la poción herbovitalizante sirve para esterilizar e incluso curar diversas heridas puede sanar algunas heridas pero no todas puntos para Ravenclaw antes de que termine esta clase cada uno de ustedes habrá preparado su propia poción herbovitalizante uno nunca sabe cuándo la puede necesitar comience a ver cómo se hacen las pociones aquí usen movimientos fuertes y uniformes al moler ingredientes ostia mirame cuántas hay que ser meticuloso al añadir polvo a sus pociones un estornudo podría ser fatal y ¡Suscríbete al canal! Veo que la mayoría recuerda cómo remover. Este va a frepar yo, que lo... No es una poción fácil. Bien hecho. Y por lo que he oído de sus recientes logros en Hossby, haría bien en practicar la poción defensiva Edurus. La profesora Weasley le dijo que obtuviese la receta de J. Pippin, ¿verdad? Sí, señor. Bien. De momento puede encontrar los ingredientes que necesita en mi despacho. Pero en el futuro tendrá que traer sus propios ingredientes. Puede conseguir algunas de las plantas que cultiva en clase de herbología y los más raros pueden comprarse. Sin embargo, otros podrían ser más difíciles de conseguir. Tendrá que demostrar tenacidad. Vuelva cuando acabe de elaborar la poción y veremos si la primera vez ha sido habilidad o suerte. Vale. Mis padres se plantearon dejarme en casa este año... ¿El profesor Sharp ha dicho que te da permiso para entrar en su despacho? Eso dijo. Quiere que coja más ingredientes para elaborar otra poción. ¡Fantástico! No puedes desaprovechar una oportunidad tan extraordinaria. ¿Me recuerdas, no? Soy Gareth Weasley. Ah, sí. Nos vimos en la sala común. Mira, cualquiera con el cerebro de un troll puede elaborar una poción Edurus. Yo estoy trabajando en algo que va a ser espectacular. Solo me falta una cosita. Un último ingrediente que le dará el toque final. Y supongo que ahí entro yo. Eres tan inteligente como esperaba. Solo necesito una pluma de Fuper. Como tienes permiso para entrar en el despacho del profesor Sharp, quizá puedas traerme una. Te conseguiré la pluma de Fuper si me aseguras que Sharp no la echará de menos. Te aseguro que no. Las plumas de Fuper no son tan valiosas. Ya verás lo que estoy elaborando. Ven corriendo a buscarme cuando tengas la pluma. No son tan valiosas. Seguro que a lo mejor va a decir, ¿Y mi pluma? Recuerda. CINCULAR. Fecha 31 de diciembre de 1875. De oficinas de autores. Asunto Borgin y Burkes. La actividad fuera del horario comercial habitual de Borgin y Burkes ha aumentado mucho. Es especial a altas horas de la madrugada. Se han producido entregas sospechosas en la entrada trasera de la tienda. Debido a la reputación de la tienda, vamos a añadir a más autores al grupo que las vigila. Usted forma parte de esas nueve incorporaciones. Pronto le proporcionaremos más instrucciones. Instrucciones. Vale. A ver. Esto no lo puedo quitar. Que no, cabrón. ¡Rebelio! Que no, cabrón. Pero si es la más llamativa de ahí. Cabrón. Que es la pluma esta de rosa casi morado. Pero hermano, el rosa oscuro. Es la más llamativa, cabrón. Y dice que no. La poción no debería tener ese color, señorita... Toma la pluma de Fupert que querías. Maravilloso. Gracias. Esto tardará un poco en estar preparado. Vuelve a tu poción, Edurus, y ya te aviso cuando esto termine de prepararse. Va. El profesor Sharp dice que la poción herbovitalizante cura heridas. Ojalá no me haga falta. La pericia y las pociones son dos cosas que no puedo hacer. Ojalá se. Tengan paciencia y fíjense. Es una mala persona, ¿sabes? Eh... Este. A ver, no. 30 segundos. Recoger. Y ahora añadimos la malva dulce y... Qué raro. ¿Qué está pasando? ¡Rebelio! Espera, eso no debería... Mi poción herbovitalizante es un desastre. ¡Gare! ¡Escremento de brazón! ¿Qué ha pasado? ¡Bien hecho, Gare! ¿Y ahora qué, señor Weasley? Perdón, profesor. Gryffindor va a perder puntos de nuevo. El señor Gryffindor... ¡Joder, cabrón! Que se negre. Su cómplice también responderá ante mí. He elaborado una poción de Edurus como pidió, profesor. Me sorprende que haya tenido tiempo. El señor Weasley y usted parecían ocupados sembrando el caos. Lo lamento. Lo lamento, profesor. Yo solo quería ayudar a un amigo. Aceptar la responsabilidad de los propios actos es algo admirable. Asumiré que ha aprendido la lección. En cuanto al trabajo que ha hecho hoy en su propio caldero, diría que es aceptable. Confieso mi escepticismo inicial, dada la naturaleza avanzada de esta clase y su falta de experiencia. Me alegro de haber cumplido sus expectativas. No es lo habitual, pero no se olvide de que aún tiene mucho que aprender sobre las pociones. Además de tener nociones sobre la combinación de los diversos ingredientes, debería comprender los ingredientes en sí. Preste mucha atención en herbología. Las plantas que cultive muchas veces serán esenciales para las pociones que elabore aquí. Le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar pociones. No se puede dejar un caldero hirviendo en cualquier sitio. Eso es todo. Vale. Creo que todos hemos tenido emociones suficientes por un día. Se acabó la clase. Vale, misión completada. Una poción de mejora de defen- Vale. No. O sí. Lo voy a dejar. Es todo el ruedo para esquivar los ataques. Bueno, esto todavía. Hasta que no tenga... Ya me tengo que ir. Para allá. Vale. 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 ¿Dónde estaba lo de la planta? Pues 10 minutos ya ha pasado, ¿no? Es una pesadilla tener que meter los suéteres a la planta. La guía de campo es un repulso muy... Mira allá. ¿Cómo? Bueno, lo dejo ahí. Ya está. Vamos para allá, ¿no? Cultivar plantas mágicas... Hostia, no estoy yendo a la dirección, correcto. Tienes un momento. Necesito de tu ayuda. ¿Querías hablar conmigo? Así es. Hola. Soy Duncan Hophouse. Un placer conocerte. He oído todo sobre ti, claro. Te has enfrentado a trolls y dragones. Sí. Me gusta oír eso. Sí que he vivido alguna aventura. Creo que me merezco la reputación. Voy a suponer que tu reputación es merecida. Lo que te convierte en la persona que necesito. Bueno, estábamos aprendiendo a repeler Bogarts con la profesora Hecat y... Bueno, el mío, por desgracia, adoptó la forma de... Un Puffskin. Puede dar miedo. Parecen inofensivos, pero sus lenguas pueden ser perturbadoras. Exacto. Ojalá más alumnos pensarán como tú. Por razonable que me parezca mi miedo a los Puffskins, empiezo a tener cierta reputación de cobarde. Hay quien incluso me ha empezado a llamar Puffskin Dunkin. Es que sería hijo de puta, pero es que quiero decir que eso tiene gracia. No, hombre. Qué cruel da. Siento oír eso. Las palabras pueden ser crueles. Gracias. Poppy se ofrece siempre para ayudarme a superar el miedo. No hace gracia, pero... Pero estoy demasiado asustado para aceptar. Bueno. Y para empeorarlo, solté como un idiota. ¿Qué pasa? ¿Qué debo suelar? ¿Qué clase de plantas cabe esperar encontrar en el pasillo secreto de Herbología? No tengo ni idea. Pero ¿has visto las plantas que cultiva la profesora Garlick? Si el profesor anterior era como ella, imagino que no serán precisamente inofensivas. Pero ¿qué puedo hacer? Muy bien. Si paso por ahí, tal vez eche un vistazo. Genial. Te lo agradecería mucho. Ven a verme si consigues la prueba. Estaré en deuda por siempre contigo. Valor venenoso. Pasillo secreto de Herbología. Suena interesante. He agarrado el mando así. Y le he dado. Ahí hay otra, pero ahora lo haremos. Es un placer ver... Aquí no. Ah no, me dijeron principal no, coño. Ah, pero no lo he completado. Eeeh. ¿Cómo qué? ¡Rebelo! Este no tiene nada. ¿Y cómo entro, tío? Que no hay puerta, nena Tío, alguna puerta Tiene que haber que me lleve abajo Tiene que haber abajo No sé, es que no sé dónde tengo que ir Y que lo tengo que encontrar ¿Sabes qué? Lo siento mucho No voy a hacer tu misión de mierda Voy a hacer la misión de la tía esa que hay ahí Que no lo sé, tío Encuentra el pasillo secreto No sé dónde está Pero esto dónde me está llevando Hay que entrar por aquí ¿Cómo? Hay que entrar por aquí Sí, ah, vale Tío Sí, por aquí Acción Ah, me he pasado, ¿no? Bueno, da igual Ah, no, no, no Estas enredaderas secas están a una chispa de volverse leña Incendio Bien Entrar Al final se lo estoy haciendo, ¿eh? Pero hombre, es que no lo sabía Esta debe de ser la entrada al pasillo secreto de Herbología Un lazo del diablo Parece que prospera en la oscuridad Tal vez no le guste la luz Es que vamos a un juego quemando Incendio Ah, sí ¿Seguro solo? Pues sí ¿Sabes cuando esté en batalla? No, creo Supongo que a Duncan le bastaría con un trozo de esa tentácula venenosa gigante Para probar su valor Incendio No, no voy a salir No, no voy a salir Vuelve con Duncan Vale Y ya está Ya lleva una hora No ves que se me pasa volando este juego, tío Está muy guapo Pues bueno Ya está Hombre, hay tironcitos Pero No te creas, ¿eh? No es como ayer ayer Y antes Bueno, antes de ayer ¿Qué era peor? Ayer o antes de ayer Yo creo que ayer era peor, tío ¿Has encontrado algo que sirve para... Lo ridículo que era ese apodo? Gracias de nuevo Y que tengas un buen día Como el mío Vale Gracias por tu ayuda Se acabó lo de Pabskin Dancing Por fin Bueno, eso es lo que tú te crees, pero... Me de equipo me han dado algo Pero es que... Joder, me cago en la puta, tío No ves No sabes Con que le soy de a pluma Esta es la que hablamos, ¿no? Ah, hola Me alegro de verte Al principio del juego Gracias por preguntar Y estoy en un apuro bien gordo Creo que me he metido en un lío con la bibliotecaria Tal vez recuerdes que intentaba hacer magia sin hablar Cuando nos conocimos en la sala común Pues lo he perfeccionado Y ahora creo encantamientos propios Pensé que había perfeccionado mi ligero como una pluma Para usarlo con mis libros de la biblioteca Se me cansan los brazos de cargarlos todo el día Pero habré confundido la palabra latina de pluma Con pájaro en el conjuro Porque al abrir la bolsa justo ahora en la biblioteca Echaron a volar, literalmente Eso suena estupendo, la verdad Gracias Aunque no creo que la bibliotecaria lo vea de ese modo Recogería los libros y eliminaría yo el encantamiento Pero esta no es la primera vez que uno de ellos amenaza la paz de la biblioteca Amit dijo a la señora Scribner que eran mis libros los que estaban volando Y ella dijo que si causaba más problemas escribiría a mis padres ¿Podrías cogerlos tú por mí? Solo hay cinco No sospechará de una cara nueva que simplemente esté echando un vistazo Menos ruido imposible, tío ¿Sabes? ¿Por qué se ha chido a Amit? ¿Por qué Amit dijo a la señora Scribner que los libros eran tuyos? Ah, para ser sincera no creo que tuviera mala intención Creo que estaba impresionado y quería dejarme bien Amit pasa mucho tiempo observando estrellas Pero sabe reconocer un buen encantamiento Si tengo tiempo Podría ayudar si tengo tiempo, claro Ah, te lo agradecería mucho Uno de los libros es mi diario Preferiría que no cayera en malas manos Si pudiera recogerlos y traérmelos Puedo eliminar el encantamiento Pues vale Recuperar los libros voladores de crecida Voy a coger esos libros lanzando en acción Tengo uno Solo quedan cuatro Solo Supongo que estará arriba, ¿no? Míralo Acción Ahí hay uno Y lo otro Ahí Y ha sido un buen día Bueno, hasta que Garrett Ha salpicado mis Crisopos Alados Cocidos a la perfección Con el estúpido Brejave Que estaba creando He tenido que vaciar todo el caldero Y volver a empezar De verdad Ese chico es Un peligro Además Se cree que lo sabe todo sobre pociones Se pasa el rato Interrumpiendo las clases De profesor Charles Con su experimento De verdad Estoy segura De que si no fuera El sombrino de la profesora Willy Ya la habrían expulsado Hoy Hoy han ahumado De Abloa Otra vez Para cenar La verdad La verdad Es que Me está empezando a gustar Aunque prefiero El pastel de carne Vale Ahí, ahí, ahí Acción Rebelo Acción Ese es el último libro Ahora de vuelta a Cresida Vuelvo Hola Cresida He reunido tus libros Incluido el diario Oh, que alivio Gracias Te quito con gusto Esa pesada carga De las manos Toma Aquí tienes Ah, pues lección aprendida Desde luego No volveré a practicar Encantamientos En la biblioteca En un tiempo Ahora A ver donde me equivoqué Tal vez Debería empezar Por repasar mi latín Menos mal Que hay gente De fiar Cuando hubiese Leyendo Bueno Completa Misión Vale Salimos ya O seguimos Investigando Tío Venga Vamos a irnos Ya para allá Vale Ya habrá Misión secundaria Y todo eso En el futuro En el futuro Eh, tengo algo En el equipo Prefiero El que tenía Inventario Vale Pues vamos Ya para allá Hombre Si me encuentro Una misión secundaria Para el camino Ahora ¡Pero la ruta! ¡No he usado la poción! Lo sabía que lo iba a usar, tío. Que le iba a dar sin querer el de uno. O juro que el de dos sin querer. ¿Es que alguien habrá encontrado todos los pasadizos secretos de Hogwarts? No me sorprendería que de vez en cuando apareciera el más. Ya la haré. Yo. Mira, ahí está. Uy, se me olvidó otra vez. El Quidditch. El campo de Quidditch. ¡Rebelio! ¿Vamos al campo de Quidditch? Venga, venga. Espera, primero voy a entrar ahí. Se puede, creo, ¿eh? No, no puedo. ¿Se puede? ¡Hostia! Si Black no lo hubiera cancelado, no estaríamos ahora buscando esa maldita... Venga, ¿dónde te has metido? ¡Rebelius! ¡Estás diciendo mal! ¡Es rebelio! Mucho mal. Espera, acción. Me ha fastidiado el curso. Espero que se le meta un Puffskin por la nariz y le muerda el cerebro. Envenenaría al pobre animal. ¿Qué director prohíbe el deporte? Merece que lo encierren en Azkaban. Le vendría bien. Ah, si Black estuviese en Azkaban, lo sentiría por los dementores. Ese hombre no tiene alma. Además, a Black no le pega a Azkaban. ¡Faltan espejos! ¡Eso es una verdad como un templo! ¡Hermano! Black no está en el juego porque yo creo que es difícil de hacer. Pero... Tío, como lo... Como ponen ese detalle, tío. Que dice... Deberían encarcelarlo, tío. ¿Esto qué es? ¡Rebelio! Ah, pero yo no tengo escoba. Todavía. Pero es increíble, los detalles. Ellos lo ponen como que lo han cancelado para... Porque es difícil, obviamente, hacerlo en una cosa bastante pequeña. La bola esa. Que vuela, ¿sabes? Es que es flipante, eh. Vosotros no flip... Es que los detalles estos, tío. Esto es lo que hace un gran juego, tío. Porque viene de una saga importante. Jalipote es muy importante. Entonces... Con hacerlo bastante bien, no veas. ¡Oh, palo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Vale. Ah, no, es por aquí. ¡Ah! Yo lo cojo, otro. Mira eso, tío. ¡Buah! ¡Qué bonito, eh! ¡Fueba! ¡Veis, ahora es de noche! Pero... Y hay estaciones. Sí, sí, sí. Es que es increíble, tío. ¿Qué hago ahora? ¿Me hace daño? Si, 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 si. Ah, pero me le genero solo. Herramientas del encargado. Uno podría suponer que este conjunto de herramientas podría ser encantado para crear todo tipo de muebles. Para una cabaña acogedora, tan grande como el ocupante puede necesitar. Vale. ¿Puro un peo y las calabazas? No lo puedo incendiar. Y ahí abajo, ¿qué hay? ¿Era eso? Levioso. 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 Da igual, a lo mejor más adelante, ¿eh? Que mira esto, tío. Mira eso. Joder. Pues ya estamos aquí. Parece un rinconcito acogedor. Me alegro muchísimo de verte. Hola, Natty. ¿Cómo estás? Espero que te hayas recuperado de nuestro accidentado viaje a Hogsmeade. Bien, pero estaba preocupada por ti, teniendo en cuenta que te persiguen Runrock, Rookwood y Harlow. Ahora estoy bien. Ahora estoy bien. En el momento no lo hablamos, pero esperaba que pudieras decirme por qué te buscaban. Que ya quieren algo que encontré. Quieren algo que el profesor Fig y yo encontramos en Gringotts. ¿Cuándo fuiste a Gringotts? Justo antes de llegar a Hogwarts. De hecho, por eso llegué tarde a la ceremonia de selección. Un traslador nos llevó allí después de que el dragón atacara nuestro carruaje. ¿Qué diablos? Hay una cosa más. Es un poco extraño, la verdad. El profesor Fig dice que guardo una rara conexión con cierta magia antigua muy poderosa. ¿Es la magia que usaste para luchar contra los trolls en Hogsmeade? Eso creo. Aún estoy aprendiendo, pero puedo ver rastros de ella. Y he conjurado magia que no se puede explicar de otra manera. Sé que es mucho que asimilar. Sí. Y sé que tendré más preguntas. Por ahora está claro que Rookwood y Harlow son una amenaza para ti, para mí y para todo el mundo. Y por eso quería hablar contigo. Ese día en Hogsmeade me di cuenta de algo. Demostraste una gran valentía al enfrentarte al troll. Y Sirona no se dejó intimidar por Rookwood y Harlow ni una pizca. Me habéis inspirado a hacerles frente. ¿A hacerles frente? Mi madre y yo tuvimos que dejar Matabelelandia por hombres como Rookwood y Harlow. No me quedaré de brazos cruzados mientras destruyen mi hogar. Me alegro de oírlo. Bien. Rookwood y Harlow son una pareja peligrosa. Y el que estén trabajando con Ranro... Bueno. Más motivos para detenerlos. Dicen que Teófilus Harlow se encarga de las operaciones rutinarias de Rookwood. Si lo eliminamos perjudicaríamos los planes de Rookwood. Podría ser. ¿Pero no debería ocuparse la señora Singer de alguien como Harlow? He hablado con ella. Fue muy educada. Pero quizá no quería discutir los detalles con una alumna. Y lo entiendo. Escuché a la panda de Rookwood hablar sobre una operación furtiva enorme planeada por Harlow. Creo que podríamos investigar un poco e intentar conseguir las pruebas que necesita la señora Singer. Vale, pero... ¿Cómo...? Voy a observar y a escuchar. Descubriré lo que trama Harlow. Me pondré en contacto contigo cuando tenga algo. Mientras tanto, recuerda, estoy aquí si me necesitas. Gracias, Nati. Estate alerta. Vale. ¿Qué tramas ahora? Pero bueno, ¿cómo te atreves a amenazarme? ¿Qué está pasando aquí? Hostia, ¿le puedo vender a esta? Hola, señor. ¿Qué vende aquí? Hola. Soy Yalal Semi. Y esta es mi tienda de pociones. Puedo responder a cualquier pregunta acerca del pueblo. ¿Qué vende? ¿Qué tiene a la venta? Vendo solo pociones y sus ingredientes. En mi opinión, si algo no puede arreglarse con una poción, mejor dejarlo estar. Todos mis ingredientes son locales y mis excelentes pociones sanan y protegen a quien las toma. ¿Puede hablarme un poco sobre usted? Veamos. Soy el mejor elaborador de pociones de Hossville Bajo. Pero antes fui un humilde alumno de Hogwarts, como tú. De hecho, te haré el descuento de Hogwarts. ¡Je! Es el precio estándar. Porque mis precios ya son bajísimos. ¿Alguna noticia interesante en el pueblo? Un duende llamado Pergit está causando bastantes problemas. Su banda ataca a los vendedores ambulantes y los negocios se resienten en todas partes. Estaría bien que alguien hiciera algo al respecto. Pero nadie quiere pelear con una banda de duendes. Así que tiene libertad para hacer y deshacer en las ruinas de Corrow. ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué puedo ayudarte? ¡Hostia, esto! ¡Ah, sí! ¡Estupenda elección! Te voy a vender. ¡Venderé esto sin problema! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Bienuk! Ya cazo esta me la voy a dejar porque son dosette Pokémon. Espero volver a verte pronto. ¿Te han atacado? Ram Rock no tiene paciencia con los duendes que no se unen a él. Aunque a mí también me gustaría que los magos nos trataran como iguales, derramar sangre no es la respuesta. Cuando lo dije, se volvieron contra mí. Me golpearon hasta casi perder el sentido. Se llevaron mis carros, mis pertenencias, incluso lo más preciado para mí, mis cuadros. ¿Los seguidores de Ram Rock ya te habían atacado así? Hace tiempo que se burlan de mí y me amenazan, pero siempre han creído que la violencia es la única forma de conseguir lo que quieren. Las cosas se han vuelto mucho más sombrías. Ram Rock es cada vez más poderoso y sus seguidores lo saben. Se sienten intocables. Ram Rock supuso que todos los duendes aceptarían seguirlo, pero se equivocó. A muchos nos gustaría un final diplomático de la discordia con los magos. ¿Eres pintor? Has dicho que se han llevado tus cuadros. ¿Eres pintor? Lo soy. Es mi vocación, aunque muchos creen que es un camino inusual para un duende. La mayoría de mi familia trabaja en el metal o está relacionada con Gringotts. Me apostaría mi mejor pincel a que los de Ram Rock no aprecian nada de mi trabajo y lo tirarán a la basura. Sin mis carros y sin mi medio de vida, ¿quién sabe cuándo podré volver a pintar? El reloj abierto. Me alegro de verte, aunque ojalá fuese en mejores circunstancias. Después de lo que Ram Rock hizo a ese duende banquero en Gringotts, no debería sorprenderme lo que le ha pasado a Arn. ¡Hostia! ¡Parte! 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 ¡Que da! Pues vamos a recuperarlo. ¡Rebelio! ¡No! Escama de ébrido negro. El ébrido negro es un dragón grande que puede alcanzarlo a 9 metros de largo. Archive Vigil guarda como oro en paño en su escondite una escama grande y áspera que perteneció a una de estas criaturas. Ya está. Aquí queda. Dinero. Coño, si está lejos, ¿no? Voy a matar a la gente. Ah, coño, puedo ser malo, pero... Por buen lado. Uncendido. Acción. Levioso. No, no, no. De acuerdo. Un campamento. Tiene que ser aquí. Parece que hay más de una entrada. Protego, desmaye. No descansaré hasta que él muera. Rangroth no tiene... ¡No! Hostia, cabrón. Como te sacas. Que arroba, esquina! Que arroba, esquina. Ya un sendero. Incendio. ¿Dónde saldrás con la tuya? Leviota. ¡Mire! ¿Quién te crees que eres? Jajajaja. Solo postones lo ines... ¡Trofón! ¡Desmancha! ¡Lepinoso! ¡Qué pinosa! ¡Venjaré tu moar! Sí, incendio. ¡Acción! ¡Ah! ¡Lástima! ¡Pero no! ¡Ah! ¡Te faltó velocidad! ¡Ah, cabrón! Incendio. ¡Lepinoso! ¡Qué asco! Tu aventura se termina aquí. Me cago en la puta, tío. Y yo te imagino un modo hard, un modo que si muere una vez a la mierda en este juego. ¡Colpeta la batalla! ¡Hostia! ¿Qué? ¡Incendio! ¡Sí! ¿Hay alguien ahí? Yo. ¡Vale! ¡Somos imparables! ¡No me detendrás! ¡No sabes nada más! ¡Llevo luchando desde antes de tu nacimiento! Vale. ¡Joder, cabrón! ¡Fácil de desviar! ¡Ni lo sueñes! ¡Oh! ¡Eso iba dirigido a mí! ¡Cabrón! No, esta vez no. Asiste, vale, vale. Entonces ya lo he hecho. ¡Levioso! ¿A ti te parece divertido? ¡Eso es un hermoso anebal! ¿Dónde ha ido? ¡Acción! ¡Te lo haré! ¡Levioso! ¡No! ¡No me descansaré! ¡Hasta tu sequía! ¡Acción! ¡Levioso! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Mal! ¡Axtrusos! ¡Cabrón! ¿Cómo lo has esquivado? Lo voy a matar. ¡Qué triste decepción! ¡Levioso! ¡Ah! ¡Acción! ¡Ya! ¡Qué de puta! ¡No pensarás que puedes vencerme, ¿verdad? ¡Incendio! ¡No me ha sido decepcionante! ¡Levioso! ¡Esto no me ha sido para ti! ¡Acción! ¡No te saldrás con... ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Una demostración peligrosa! ¡Incendio! ¡Bien! ¡No ha estado nada mal! ¡Uf! Me ha gustado, pero... ...sacos sabios. ¡Protego! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡A menos ataque! ¡Un encantamiento fabuloso! ¡Los carros están volviendo a ART! ¡Esperad! ¡Que he conseguido algo! ¡Ah, esta es la... Esta es la... Esta es la que me dieron... ¡No! ¡Vale! ¡Entonces ya tenemos una de la taser... ...de... ...que hay que hacer! ¡Y esta! Bueno, yo si vuelvo rápido... ...da igual, ¿no? ¡Esto vuelve solo ya! ¡Protego! ¡ 빵! ¡Por qué me falló! ¡Ah! 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 Protego, Spice Rebelio Spice Incendio Levioso Malditas No, que se ha muerto porque justo he hecho el Levioso ahí, yo creo, ¿no? Ah no, está llagado esto Pues ya estamos de vuelta Es que mira a Hogwarts, tío No vea Si vienes a ver el género, me temo que los carros aún no han llegado Arn, tengo buenas noticias Tus carros están volviendo No sé qué decir Ya estaba perdiendo cualquier esperanza que tuviera de recuperar mis pertenencias Los de Runrock me llamaron idiota por creer en la bondad de los magos Gracias por demostrar que están equivocados Ha sido fácil en sí He liberado tus carros en un santiamén Me alegro de que estés Qué ganas de recuperar mis cosas Especialmente las pinturas ¿Sabes qué? Me has inspirado Llevo años tratando con brujas y magos Y siempre nos ha ido bien Tal vez mi próxima obra sea un homenaje a todo lo bueno que compartimos Qué gran idea Buena suerte con ello Me muero por empezar Gracias de nuevo por todo lo que has hecho Bueno, gracias No, no sé Parece un lugar sacado de un cuento Te deseo lo mejor Cuando lleguen mis carros, con gusto te enseñaré la mercancía Vale Voy a vender a este tío Hola, señor Semi ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué tiene a la venta? ¿En qué puedo ayudarte? Ah, sí Estupenda elección No Es caro, tío Te voy a vender Espero volver a verte pronto ¡Rebelio! Pero, mami Archie No tengo tiempo de discutir Te he dicho mil veces que no te alejes de casa Especialmente cuando estoy dentro con tu hermana pequeña Ojalá los hubieras visto, mami Son muy bonitos Son caballos con alas Ya basta ¡Le Dios! Hoy no estoy para escuchar tus histones Quédate aquí Donde yo te veo ¿Por qué no me haces más dibujos? ¿Qué te parece? ¿Dónde hay? Vale, mami ¡Rebelio! ¡Chistera! ¡Chistera! No, chister Chistera ¡Chistera! ¡Le Dios! ¡No! ¡Rebelio! ¡Ah, mira! Te voy a hacer ver Ah Ah ¡Ah Debe de haber pasado por aquí, piensa No tengo ni idea de a quién creéis que he visto Estoy enfrascada en mi investigación No tengo tiempo para... A Victor Rookwood no le importa demasiado tu tiempo Mira por dónde El señor Rookwood desea hablar con vos Es del colegio, no puede ser Ya está bien Dejadla en paz ¡No es maldito! ¡Te encontré! ¡No, no, no! ¡Incéntrate en este instante! ¡Levioso! ¡Qué humillación! ¿Qué? ¿Qué es la humillación? Pero si te estoy humillando a ti, chaval Veré como se extingue la luz en tus ojos Se ha actualizado la sesión de colecciones de la guía de campo Con un nuevo tipo de enemigo Échale un vistazo para obtener información valiosa Como, por ejemplo, sus debilidades Antes de terminar los extinguidos ¡Vuelve aquí, criaturilla insolvante! ¡Reducto! No voy contigo a ningún sitio ¡Reducto! ¡Ellos salréis con la puerta! ¡Ustedes! ¡Bueno! ¡Personado! ¡Ensulto! Y eso que aún no me he tomado el té ¡Ambio! ¡Qué vergüenza! ¡Reducto! Antes... ...es muy joven Dile a Robbuss que me guste ¡Muerte a la próxima vez! ¿Tus habilidades de handbook? ¡Hola! ¿Qué diablos acaba de pasar? Nunca me habían abordado así Y menos tan cerca de Hogwarts ¿Se encuentra bien? Sí Gracias en buena medida A tus excelentes habilidades defensivas ¿Me quieres contar Por qué querían liquidarme Dos Ashwinders Para llegar hasta ti? Ashwinders Los ladrones y extorsionadores De Victor Rookwood Sus compinches Parecían ir a por ti Es una larga historia Pero gracias por su ayuda Bueno, lo has evitado por el momento Prilla me avisó De que la cosa se ponía peligrosa Seguiré con mi investigación Antes de que vuelvan ¿Ha mencionado a alguien llamado Prilla? Sí, mi esposa Ella incitó mi curiosidad por Merlin Me regaló un libro Cuando éramos estudiantes en Hogwarts La típica Hufflepuff laboriosa Brillante con las pociones Tiene su propio taller En el callejón Nocturne Es vendedora ambulante Se entera de lo que pasa En las Highlands Antes que yo ¿Es investigadora? Nora Treadwell A tu servicio Historiadora y arqueóloga Especializada en la vida Y obra de Merlin ¿Merlin? ¿El de la leyenda del rey Arturo? El mismo Merlin estudió en Hogwarts ¿Lo sabías? Y yo estudio unos elementos curiosos Que dejó aquí siglos a ¿Elementos? Esas columnas cubiertas de enredaderas Hay decenas de ellas por toda la zona Yo las llamo las pruebas de Merlin Creo que las creó Como diversión para sus compañeros de Slytherin Adoraba los puzles y los enigmas Ya veo por qué te interesa tanto Merlin Querría saber más acerca de las pruebas Bueno, pues te voy a contar un pequeño secreto Nadie ha conseguido averiguar cómo funcionan Pero creo haber encontrado una pista crucial Sospecho que la malva dulce Es un componente importante Para que funcionen las pruebas ¿Malva dulce? Una hierba versátil Merlin la mencionaba a menudo en sus escritos Acababa de llegar para probar mi teoría Cuando me han interrumpido El caso es que cada espiral en la escritura de Merlin Tiene un símbolo distinto en el centro Y eso me hizo pensar ¿Y si...? ¿La malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? Precisamente ¿Quieres hacer los honores? Podemos comprobar que sale de nuestra hipótesis He traído un baúl repleto de malva dulce Está ahí, junto a mi tienda Vale ¿Este baúl? Sí, coge un montón, aunque ya tengas unas pocas Tengo la malva dulce ¡Qué bien! Fíjate en las enredaderas de esas columnas Y en el remolino de piedra del suelo Cada prueba tiene características así Coloca la malva dulce en el remolino A ver qué... ¡Honda! ¿Has visto? ¡Las enredaderas han desaparecido! ¿Qué hago ahora? Esto es territorio desconocido Estas piras me dan curiosidad ¡Incendio! ¡Por las volvas de Merlín! Las llamas hunden la pira Curioso Las piras han vuelto a donde están ¡Incendio! ¡Perfecto! ¡Por Merlín! ¡Qué preciosidad! Menudo día Me cuesta creerlo ¡Rebelio! ¿Podemos considerarlo un éxito? Sí, desde luego Sin embargo, ahora tengo más preguntas ¿Cómo funciona? Debo revisar mis notas Igual he pasado algo por alto ¿Son todas las pruebas como esta? No, precisamente Bueno, creo que todas tienen Las enredaderas y el remolino en el suelo No dudes en resolverlas Cuando te las encuentres Creo que tengo cuanto necesito Para continuar mis investigaciones Mi suposición es que cada una Requiere malva dulce ¿Qué puedes encontrar en Hogsmeade Si necesitas más? Debo irme, de verdad Ha sido un placer conocerte Ten cuidado ahí fuera Ahora que tengo lo que necesito Me vuelvo a la seguridad De mis apuntes y mis libros Señores Señores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!